Un saludo para todos, sean bienvenidos a nuestra sesión académica de Política y Poder dentro del Diplomado de Formación Sociopolítica Jóvenes Ciudadanos. Jóvenes Ciudadanos busca conectar a los mejores líderes y servidores públicos del país en un mismo espacio de formación sociopolítica y por eso hoy traemos esta maravillosa sesión para dar una brevoca a lo que será el módulo 2 del programa, el sociopolítico. Entonces, ¿quién nos acompaña el día de hoy? El día de hoy nos acompaña un amigo y aliado de la casa y es el excelentísimo profesor Oscar Vallés. Él es politólogo de la Universidad Central de Venezuela con posgrados en filosofía. Ha sido Visiting Fellow de la American Policy Association y también de la Universidad de Washington. Fue coordinador del Diplomado de Liderazgo Social y Político de la Universidad Metropolitana, profesor asociado de teoría política y jefe del Departamento de Estudios Políticos de la Universidad Metropolitana y el profe es experto en teoría política. Como ya les dije, es un amigo, aliado de la casa, que hoy viene a hablar con ustedes sobre un tema del que poco se sabe y mucho se habla, como es política de poder. Así que, bueno, profe, este es su espacio. Bienvenido y muchísimas gracias por atendernos y por siempre apostar a la academia. No, gracias a ustedes por la invitación, que año tras año he seguido este programa con mucho interés. Me siento siempre honrado de formar parte de cada cohorte en su staff de facilitadores y este es un tema que, como tú bien señalas, se habla mucho de él y es necesario a veces partir aguas y buscar nuevas maneras de comprender estas formas de concebir la política y el poder porque forman parte tales concepciones de lo que es la cultura política de una sociedad. Y la manera como la sociedad y la mayoría más activa, más motivada, más participativa de sus ciudadanos conciban lo que es el poder y conciban lo que es la política, esto influye de una manera tremenda en no solamente en las instituciones, en la forma como se ordenan las prácticas públicas que organizan y establecen los grandes propósitos que persigue una sociedad y cómo resolver esos propósitos mediante qué medios y mediante qué vías encargadas fundamentales para elegir quienes se encargan de aplicar tales medios para alcanzar tales fines. Esto afecta, decía, de una manera tremenda, la cultura política de la sociedad. De manera que tener estas visiones de política y poder, estas concepciones, al menos en juego, manejar las diversas maneras de entenderlas es fundamental para aquel que se quiere iniciar en el liderazgo social, liderazgo político, para aquel que quiera intervenir decisivamente en un cambio fundamental en la sociedad donde vive. Para la dinámica de la sesión de hoy, vamos a tratar de, siéntanse en plena libertad, de intervenir, imagino que por el chat, yo a estar atento al chat, de todos modos, voy a aprovechar América que te tengo en línea para que, si tú ves que hay varias intervenciones por el chat, yo lo voy a tener abierto, pero a lo mejor se me puede cerrar cada vez que pase una lámina. Entonces, interesante que me ayudes por acá y me digas, profe, tienes ahí algunos comentarios en el chat y yo encantado de la vida. Abro el chat. De tal manera que siéntanse en plena libertad de hacer preguntas, comentarios, en el transcurso de la sesión, vamos a tratar de hacer un break a mitad de sesión para cumplir con el protocolo de la sesión de hoy y después de cinco minutos, que descansemos un ratito, volvemos entonces con la segunda parte. Sin pensarlo, la clase está más o menos organizada para hacerla en dos tandas. También vean que nos viene muy bien ese break. Si están de acuerdo con la metodología y todo lo demás, bueno, arrancamos entonces de una vez con nuestro trabajo. Permiso, profe. Ellos pueden hablar. Solamente tienen que levantar la mano para poder hablar. Perfecto. ¿Tú les puedes dar el derecho a palabra o algo así? Claro, profe. Yo estoy aquí atenta. Ah, sí, porque lamentablemente compartir pantalla aquí me deja muy ciego. No veo más nada, ¿no? Entonces, una de las cosas que tiene Zoom, aunque creo que tengo la posibilidad de poner algunas caritas por acá, que más o menos puedo ver algunos cuadritos, ¿no? Pero bueno, en fin. El haber colocado a Nicolás Maquiavelo como la imagen emblema de la presentación no es algo, digamos, ingenuo ni mucho menos gratuito. Esto es totalmente deliberado. Y cuando pongo a Maquiavelo en una presentación sobre política y poder para un módulo dirigido especialmente para jóvenes venezolanos o para jóvenes que están en Venezuela, activando en Venezuela, lo pongo deliberadamente porque la influencia que tiene el príncipe de Maquiavelo, la influencia que tiene no el florentino, sino su opúsculo, su especulum, su espejo de príncipe, que es el príncipe, así se llama, de principatibus, es el nombre en latín, es fundamentalmente de mucha influencia en Venezuela. Yo no sé por qué, pero ha sido de una manera tremenda la influencia de Maquiavelo, conmigo que no sé por qué es porque tiene diversas afluencias que hacen posible que en Venezuela pareciera que Maquiavelo se considera al menos en las escuelas de ciencias políticas, en la Universidad de los Andes, en la Universidad del Zulia, en la Fermín Toro cuando existía, en Barquisimeto, en la Universidad Central de la cual yo soy egresado. Al menos en estas escuelas siempre se ha considerado a Nicolás Maquiavelo como el fundador de la ciencia política. Ustedes saben, las disciplinas académicas o las disciplinas profesionales siempre buscan la idea de tenerlo así como una especie de fundador. Rousseau es el padre de la antropología, por ejemplo, para algunos. Y Maquiavelo es de la ciencia política, así como algunos piensan que Adam Smith o David Ricardo es el padre de la economía y otros por el estilo. Bueno, Maquiavelo es sumamente de mucha influencia en Venezuela y en cierta manera cuando uno oye a politólogos o haciendo análisis político de la situación del país, en entrevistas de radio, en algunas entrevistas ahorita en las redes sociales, en YouTube, etc. Y uno va decantando el mensaje de estos analistas, politólogos, la mayoría de ellos, uno se da cuenta efectivamente que la manera de entender la política de la manera de entender el poder está muy influenciada por esta visión de Maquiavelo. Pero una visión de Maquiavelo que, claro, no está anclada en el Renacimiento. El príncipe es de 1513. Por supuesto, cuando uno dice que tiene inspiración maquiaveliana o maquiavélica, no quiere decir de cierta manera que tiene algunos postulados centrales de Maquiavelo expuestos en el príncipe de 1513 y que ha ido incorporándose al corpus académico de la ciencia política y de las, vamos a decirlo de esta manera, de las disciplinas afines a lo político. De tal manera que, sin dar más vueltas sobre este particular de Maquiavelo, esa es la razón de por qué está al frente de esta presentación, la primera pregunta que tenemos que responder en un módulo por este título es el siguiente. Vamos a ver. Empezó esto ya. La primera pregunta que tenemos que responder es ¿qué es la política? Y me imagino que algunos de ustedes tendrán visiones diversas de lo que es la política, ¿verdad? Y la política se puede ver tanto de distintos puntos de vista. Lo que nos interesa a nosotros es verla de momento de tener aquella noción, concepto o idea de qué podemos entender por política, ¿no? Siéndase en plena libertad por el chat de compartir alguna de las ideas que ustedes puedan tener sobre la política, que seguramente formarán parte del ramillete de concepciones que he traído para ponerlas en discusión y que, en cierta manera, podrían alimentar también formas de entenderlo. Como me está diciendo por acá Juan, que es el arte de la negociación, Neliet me dice que la lucha por el poder, el arte de gobernar, y como ustedes pueden darse cuenta, hay varias visiones de la política. Yo les voy a presentar unas primeras cinco visiones de la política, que son, en cierta manera, vamos a decirlo así, como que las más populares o las más usuales, ¿no? En el mundo académico y, fundamentalmente, en el mundo de lo que podríamos llamar... Me disculpen un segundo. O de lo que podríamos llamar de un mundo académico, sino también, vamos a decirlo así, de lo que forman parte de la esfera de lo público y la esfera de la política. Hay cinco primeras visiones de la política que les voy a presentar y, seguramente, ustedes van a compartir algunas de ellas. Ya algunos, ya las han mencionado en el chat, que sigue, por supuesto, también ofreciendo visiones de la política que están aquí consideradas también. Vamos a tratar de ver las que les traigo a continuación. ¿Qué es la política? La primera visión de la política más popular, a ver si logro quitar esta pantallita, me estaba molestando un poquito, discúlpenme, que se me fue ahora así. Ok, la primera visión de la política es la que hace una especie de mimesis entre la política y el poder. Esta es la más clásica, la más antigua. Esta, precisamente, es la que se le debe a Maquiavelo. Algunos de ustedes pusieron en el chat que es la lucha por el poder y, precisamente, se concibe la política como ese tipo de artificio o de arte. Cuando digo artificio, me refiero a arte, a una práctica que se dirige fundamentalmente a la búsqueda o conquista del poder y, sobre todo, a las formas y maneras de preservar. Y esta es una manera, digamos, muy clásica de concebir la política. Y esta manera de entender la política, ustedes pueden darse cuenta, está solamente dirigida con la conquista del poder como objetivo fundamental, indistintamente de las maneras o medios o fórmulas mediante las cuales uno pueda obtener el poder y, sobre todo, después de mantenerlo preservado. Desde este punto de vista, esta visión de la política no hace distinciones especiales sobre la naturaleza de los medios, que uno puede usar para obtener poder o de la naturaleza de los medios o recursos que uno puede utilizar para conquistar el poder. De lo que se trata, precisamente, en esta visión es que, indistintamente de los medios, lo importante es el resultado, la finalidad. Esto es obtener el poder y, luego de obtenido el poder, mantenerlo y preservarlo. Esta visión de la política se expresa muy bien en la máxima de Maquiavelo. El fin justifica los medios. ¿Y cuál es el fin en esa expresión que es clásica de Maquiavelo? El fin es la conquista y la preservación del poder. De tal manera que cualquier medio usado para eso es totalmente válido. Y esto lo vemos en sociedades diversas. Esto es, esta visión de la política permea no solamente en sociedades que uno podría llamar autocráticas. Yo me imagino que, en el caso de sociedades autocráticas, como el caso de la Putin, o la Rusia de Putin de este tiempo, para no mencionar de las nuestras, esta visión de la política es muy común o frecuente. O, en todo caso, es la que más se expresa en el plano de la cultura pública. Se presume que Putin, o, en todo caso, la troika que gobierna Rusia en este tiempo, tiene todos los recursos a su disposición para preservar el poder y mantenerlo. Y la forma mediante la cual usa el poder, perdón, los recursos para preservar el poder y mantenerlo, se justifica sencillamente por el hecho de la finalidad de preservar el poder desde el punto de vista de quien lo detenta, en este caso, en el caso de Putin. Pero no se piense. Piense en el caso reciente en España. En España ha habido un caso muy singular. En España se ha logrado un acuerdo político para designar la asamblea, bueno, la directiva de lo que ya se denomina el Congreso de los Diputados, la especie de Asamblea Nacional Venezolana, lo que se denomina ya Congreso de los Diputados. Y el día de ayer, este fin de semana, entre jueves y viernes, se logró finalmente la designación de la directiva que va a regir esta legislatura. Las legislaturas en España duran cuatro años. Y la directiva del Congreso de los Diputados, bueno, se logró precisamente mediante un proceso de negociación y acuerdo que sorprendió a muchos, porque fue lograda esa directiva mediante los partidos que no lograron triunfar efectivamente en el proceso electoral que logró finalmente elegir esta legislatura. Y algunas de las personas que pactaron para elegir la Junta Directiva del Congreso de los Diputados son partidos que abiertamente persiguen la disolución del Congreso de los Diputados y, en todo caso, la independencia absoluta de alguna de las provincias o autonomías, como también se llaman en España, como es el País Vasco o Cataluña, en este caso también. De tal manera que la política, cuando a veces transgrede, se busca preservar el poder, en este caso el señor Sánchez es quien está usando la política desde este punto de vista, bueno, está dispuesto a llegar a acuerdos incluso con quienes son abiertamente adversos o enemigos declarados del Congreso de los Diputados para preservar sencillamente el poder en el Congreso de los Diputados. De tal manera que no se piense que ver que la política es una manera de conseguir poder tras poder que solo descansa con la muerte, decía Thomas Hobbes. Es decir, considerar que la política es todo acto o proceso orientado a la búsqueda, conquista del poder y a los modos para mantenerlo, preservarlo, no se piense que solamente uno observa esta visión de la política en sociedades muy autocráticas, como puede ser la nicaragüense o la venezolana, sino que también en otras sociedades que no son tan autocráticas, incluso que se ven democráticas, esta visión de la política todavía se mantiene, se preserva. De hecho, hay personas que se consideran sumamente, vamos a decirlo así, políticamente muy astutos, muy valiosos, considerados grandes políticos porque tienen unas maneras extraordinarias de preservar el poder usando estratagemas que en cierta manera sorprenden a sus adversarios y logran efectivamente conquistar y preservarlo y eso se convierta incluso lamentablemente como un valor social. De una manera que esto es una visión de la política muy popular, muy presente, la visión de que la política es fundamentalmente una concepción dirigida a, perdón, es una actividad dirigida a la preservación del poder. Por aquí me está hablando Marlon, vamos para allá dentro de poco porque vamos para allá. Pero Marlon nos pone una también que dice que es una actividad humana cívica y razonable, me imagino razonal, me imagino que es racional, producto de la necesidad para organizarse, colocar orden, esto a través de un actor dominante que en esa influencia son unos actores dominados. Bueno, de acuerdo con esta visión de la política que nos ofrece Marlon, a pesar de que cita Aristóteles, bueno, Genghis Khan, mi estimado Marlon, también Genghis Khan tenía actividades muy importantes en sus huestes para organizarse, colocar orden y por supuesto él como actor dominante ejercía una influencia tremenda en las huestes de la Mongolia de su tiempo. También hay que fíjate que esta concepción también de la política que ofrece, es una concepción que entra desde este punto de vista, no solamente entra cualquier tipo de orden, de orden, digamos, social, de orden de poder, que no hace distinción efectivamente entre política y poder. Pareciera que de una u otra manera la política está dirigida a establecer una estructura de dominación, una estructura de dominación donde lo que importa es preservar la estructura quien dirige o lidera la estructura es fundamentalmente el político por excelencia porque el político por excelencia allí busca y usa la estructura con el propósito de aumentar el poder que ya posee y sobre todo de preservarlo y como lo preserva de múltiples formas aniquilando adversarios cerrando ¿cómo se llama? persiguiendo posibles oponentes es decir usando las diversas estratagemas porque lo que se trata de esta visión de la política es que el fin justifica los medios o lo que es lo mismo en política todo vale y esto es una visión realmente peligrosa y ya veremos en la segunda parte del curso la razón de su peligro ¿no? La otra visión de la política que también es muy común y muy frecuente es que la vi por allí en alguno en el chat que señalaba que la política es también una ciencia y se presume que la política es un conocimiento especializado que se obtiene mediante metodologías que responden a las reglas de razonamiento hipotético-deductivo la corroboración empírica y la argumentación lógica es decir se parte de la idea una idea que no es contraria ni distinta a la anterior sino que es una segunda manera de entender la política que la política como actividad humana es también un objeto de estudio y un objeto de estudio que podemos tener incluso certezas importantes y suficientes para poder no solamente comprender la naturaleza de la actividad política en una determinada sociedad sino que además tenemos la posibilidad de prever no de predecir pero sí de prever acontecimientos futuros de establecer algunos marcos de referencia que establecen estructuras más o menos identificables de cómo se maneja el asunto político allí nos permite también establecer un tipo de conocimiento fiable o casi fiable como puede ser como en el campo de la economía podemos prever niveles de estabilidad niveles de crisis podemos identificar incluso estructuras o resortes del cambio político es decir pareciera que la política es una actividad que es objeto de estudio y de investigación y esta visión de la política la política como episteme y uso la palabra episteme que significa conocimiento verdadero una palabra griega tiene su origen fundamentalmente en Platón Platón era un gran convencido que la política y sobre todo la política de su tiempo que es una política que él rechaza profundamente porque es la democracia una democracia digamos que está constituida por el ciudadano común y corriente cuando Platón era un gran convencido que la política solamente era para filósofos reyes es decir la política es un conocimiento especializado es un saber verdadero se puede llegar a saber efectivamente cómo ordenar una sociedad justa cómo alcanzar la mejor manera de ordenar las instituciones de tal forma que pueda prosperar lo mejor que tenemos los seres humanos y Platón estaba convencido que el estudio sesudo de la naturaleza humana el conocimiento de las virtudes que rigen el carácter y la constitución de las naciones especialmente de las polis griegas de su tiempo permitía en buena medida de inferir cuáles eran aquellas instituciones y cómo era la mejor manera de organizar la sociedad sabemos históricamente que la visión de Platón sobre cómo ordenar una sociedad justa la politeia como se llamaba entonces es una forma que uno dice caramba poco déspota la manera de entenderlo pero lo interesante es que indistintamente de la forma política preferida de Platón para ordenar las sociedades lo importante es que Platón siembra en el pensamiento occidental la posibilidad de que en política hay verdades es decir podemos alcanzar conocimientos verdaderos en política y ustedes saben que tener conocimientos verdaderos en política es algo muy peligroso me imagino yo que ustedes deben digamos al menos sospechar esto ¿no? bueno aquí se concuerda con Luis las acciones en pro de conseguir el poder ahí está ¿ves? la idea del poder siempre es algo que forma parte de la visión de la política y ya seguiremos examinando este asunto más adelante lo interesante es para darle una vueltita al chat porque veo el chat y le doy una vueltita así que me disculpan si me desvío hacia el chat pero vamos a tratar de hacerlo lo más flexible posible de esta manera que esta visión de la política de la política es episteme es conocimiento verdadero decía yo que es algo que hay que tenerlo con cuidado porque a veces quienes piensan que en política es posible tener verdades verdaderas y valga aquí la redundancia a veces puede ser peligroso porque se puede convertir en algo sumamente autoritario cuando no hegemónico y a veces la política si bien como objeto de estudio usted puede más o menos alcanzar algunas consideraciones medianamente razonables ciertas ¿verdad? uno puede decir más o menos que un sistema electoral que se distingue por una mayoría simple queda mucho mejor legitimado su resultado si esa mayoría simple se logra con un porcentaje apropiado del padrón electoral perdón del listado de electores de tal manera que el nivel de participación incide de una manera determinante en la legitimación del resultado no en la legalidad en la legitimidad del resultado si bien usted puede entender ese tipo de afirmaciones que en política uno podría considerar que son totalmente ciertas o que puede considerarse como verdadera el problema aquí es cuando un grupo de ciudadanos decide conformar una agrupación política teniendo la convicción que tienen la verdad sobre lo que hay que hacer en un país porque esto por supuesto es sumamente peligroso y a veces a veces la política como episteme la política que se entiende como conocimiento accesible que yo tengo la posibilidad de conocer la verdad verdadera de la política bueno mira ha llegado digamos a producir regímenes totalitarios realmente espantosos de esta manera que esta política como episteme hay que tener cuidado porque es una segunda visión de la política que como ven como la anterior tiene también su nivel o su grado de ser vamos a decirlo así perniciosa por las consecuencias que puede desarrollar lo que puede digamos producir en políticos o en grupos políticos que piensan que tienen la verdad de parte suya que están del lado correcto de la historia como a veces se señala y esto por supuesto sabemos que ha sido frases y maneras de concebir la política que ha desarrollado grandes totalitarismos y estoy convencido por ejemplo que Hitler era un gran seguidor de esta visión Hitler tenía digamos la visión de lo que lo que había que hacer en la Alemania y en la Europa de su tiempo y sabemos lo que sucedió en consecuencia con ella de otra manera que la política como episteme es una concepción que también es muy popular se hace muy frecuente en las discusiones hay quienes piensan que en política es posible alcanzar la verdad y esto viene fundamentalmente de aquí de esta visión de tener que pensar que la política no solamente es poder que es preservar y mantener el poder por todos los medios que sea posible sino que también se piensa que esa conquista del poder se puede realizar incluso científicamente si podemos saber con la verdad verdadera de la ciencia incluso cómo organizar la mejor sociedad y cómo tener la verdad verdadera al momento de formular algún tipo de decisión de programa de proyecto político y público y esto por supuesto tiene sus grandes dificultades tengo 10 personas en el chat aquí hay que aniquilar adversarios no hay otra bueno dice por acá que bueno que horror seguimos pues también se valen ese tipo de afirmaciones sigo por acá con la tercera visión que es la siguiente que es una que también vi puesta por allí que es la tercera visión que creo que también es algo perniciosa que se piensa que la política es meramente racional y esto es pernicioso al igual que sus anteriores porque se presume que la política se rige por el principio de racionalidad se piensa que los actores políticos son personas o son sujetos maximizadores de utilidad los que buscan efectivamente es maximizar sus intereses y desde este punto de vista las relaciones políticas con las relaciones de poder se pueden entender y se pueden incluso hasta operar y jugar mejor se puede ser un mejor político en la medida que comprendemos mucho mejor que los demás las estrategias posibles los escenarios que resultan de esas estrategias y tratamos en buena medida de ser los más racionales en los procesos de toma de decisiones y en los compromisos que a futuro podríamos suscribir a partir de aquí tratando de maximizar siempre nuestra mayor potencialidad política nuestros mayores intereses maximizar nuestra utilidad o lo que entendamos por ello es decir tratar de obtener la mayor cantidad de poder incluso como efecto maximizador de una visión de la política como mera racionalidad y esto es un tema bien curioso porque que ha sido discutido en la historia del pensamiento político occidental pero desde Aristóteles que alguien sacó Aristóteles por allí los citó desde Aristóteles hasta nuestro tiempo si la política fuera meramente racional entonces seríamos digamos tenemos una de dos alternativas o nosotros somos seres incapaces para la política porque nosotros no somos meramente racionales o la política tendría que considerarse como un modelo que permite evaluar o medir qué tan racionales somos cuando actuamos en política de tal manera que yo construyo un modelo de lo que puede llamarse el comportamiento racional en política y en base a ese modelo del comportamiento racional puedo evaluar el comportamiento de los actores partidos u organizaciones en especial y puedo decir por ejemplo el partido comunista está siendo poco racional el partido socialdemócrata está siendo muy racional el ministro está realmente no es tan racional como se espera de acuerdo al modelo de racionalidad y hacer afirmaciones de esa naturaleza y esto es un tema curioso porque la racionalidad en política solamente puede darse digamos como incluso como modelo cuando se piensa que una sociedad responde efectivamente a parámetros de racionalidad meramente y cuando digo parámetros de racionalidad meramente me remito a lo siguiente fíjense lo siguiente este ejemplo clásico de lo que es la mera racionalidad una persona un filósofo que estudió esto con mucho detenimiento fue Thomas Hobbes filósofo inglés de más o menos de primero de mediados del siglo XVI tiene un libro una buena cantidad de textos publicados pero el más famoso el políticamente más famoso es el Leviatán y Thomas Hobbes precisamente se preguntó esta cuestión de la racionalidad lo que es la meramente racional ¿qué sucede en un mundo concebido donde todos los sujetos perdón donde todos los sujetos que están digamos viviendo en una sociedad actúan meramente racionales actúan bajo su maximización de racionalidad bueno para aquellos que a lo mejor no han leído a Hobbes les informo que precisamente David dice los comunistas no son nada racionales todos son los humanos estamos mandando gallos por el chat por favor abran el micrófono y me invitan por favor a esto pero fíjense que la idea de la racionalidad en el caso de Thomas Hobbes era muy importante porque se señalaba efectivamente que si todos fuésemos efectivamente maximizadores de nuestro interés y veláramos racionalmente por aquello que nos interesa no hubiese sido posible la creación de una sociedad a menos que se instaure entre nosotros un régimen meramente autoritario y por supuesto autoritario además pero mediado por el uso de la fuerza de tal manera que de ese punto de vista uno podría decir bueno no hay forma de establecer algún tipo de organización social si cada uno de nosotros actúa meramente racional es como el ejemplo del panal de las abejas el panal de las abejas cada uno tiene sus propósitos y sus funciones verdad la reina tiene su función los guardianes también los zánganos las abejas obreras las que buscan el polen cada uno tiene sus funciones especiales y Aristóteles decía que si la política es por naturaleza bueno no hacía falta ni siquiera que nos pusiésemos de acuerdo porque saldría la ordenación social saldría de una manera con natural entre nosotros precisamente esta idea de la racionalidad es una búsqueda una pretensión de tratar de hacer de la política algún tipo de actividad sujeta fundamentalmente a sistemas de juego y a estructuras de estrategia de estrategia racional y el problema que choca o que se estrella esta visión de la política es que la política es lamentablemente fundamentalmente emocional entonces cuando la política se mueve por emociones esta visión de la política racional empieza a tener dificultades empieza a tener digamos problemas pero lo más terrible de esta visión de la política como racionalidad es que se pretende entonces juzgar desde esta visión a los actores a las organizaciones a las demandas a las peticiones de la gente a la manera como la gente siente y plantea sus problemas de lo que puede ser racionalmente considerado plausible o no plausible de esta manera que a veces la política se construye y se articula alrededor de propuestas ideas que no son nada racionales y el hecho de que no sean racionales no es suficiente para desestimar esa petición o ese interés le voy a poner un ejemplo que viví personalmente en Mérida ¿no? en el marco de lo que es la la discusión de la política como racionalidad en Mérida hace algunos años ya bastantes este se estableció una lógica que eran los comités locales de planificación de tal manera que cada pueblo en cada país en cada estado venezolano en las poblaciones se instauraban una especie de comité locales de planificación donde evaluaban que era lo que necesitaba el pueblo ¿no? solo se reunía una pequeña asamblea y se ponía a debatir y a discutir cuáles eran las necesidades de la gente bueno y una población no voy a decir su nombre pero una población muy querida del estado de Mérida tenía gravísimos problemas de agua potable tenía gravísimos problemas de riego tenía graves problemas de electricidad pero por supuesto el dinero que se contaba para digamos para acometer obras en ese pequeño pueblo no podía dar para todo de tal manera que se hizo una asamblea para que la gente pudiera deliberar y pudiera luego decidir a dónde se iba a invertir el presupuesto asignado y a qué obra si íbamos a hacer la electricidad o si iba a hacer el embajamiento el sistema de riego el de agua potable bueno ustedes no se imaginan la decisión que tomó el pueblo con la escasez de recursos que había y las grandes necesidades no se lo imaginan ¿verdad? ¿qué fue lo que decidió el pueblo? el pueblo prefirió seguir usando velas no usar electricidad prefirió seguir buscando agua en botellones y en baldes no acometer el agua blanca el sistema el sistema de agua que llevaba agua a las casas o por lo menos a ciertas plumas o fuentes para que la gente tomara el pueblo tampoco decidió un sistema de riego que sea falta por un pueblo fundamentalmente agrícola por lo menos los sectores viven de la agricultura no el pueblo decidió utilizar todo el dinero del comité local de planificación para poder arreglar el techo de su capilla de la iglesia que está en mal estado entonces desde ese punto de vista la política como mera razionalidad a veces no comprende estas decisiones y estas deliberaciones públicas que forman parte del día a día de la cotidianeidad política y no me quedo más con esta visión para no aburrirlos tanto oye que fue muy rápido estoy leyendo uno que me hace una pregunta pero se fue muy rápido por favor tomen la palabra porque se va muy rápido no entendí muy bien lo de la la relación entre Putin y Hitler no pude leerla completamente bien profe aquí estoy para para leer la pregunta dice David Villacinda profesor si Putin es un ejemplo de visión clásica de la política por otro lado Hitler tuvo una misión epistemológica de la política puede darnos un ejemplo tangible de estadísticas con visión racional de estadistas con visión racional si claro como no por lo general quienes forman parte de los bueno de estadistas no eso es importante por lo general quienes 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 están alrededor de la política como racionalidad no son fundamentalmente estadistas son quienes asesoran a los estadistas ¿no? quienes los asesoran un ejemplo clásico te los voy a poner porque este es un ejemplo maravilloso clásico me imagino que ustedes habrán en sus estudios de historia habrán estudiado lo que en Venezuela fue el Caracas lo que se llamó por ese nombre a las revueltas populares de 1989 en aquella oportunidad se estrenaba gobierno en febrero del 89 Carlos Andrés Pérez por segunda vez asumía la presidencia de la república eso fue en un acto que hicieron con pompas y platillos en el teatro Teresa Carreño de su tiempo no sé cómo se llamará ahora si mantiene el mismo nombre creo que sí porque aquí todo el mundo le cambia el nombre a las cosas pero en ese acto multitudinario Carlos Andrés Pérez es digamos designado nuevamente le ponen la banda de candidato de presidente de la república y un mes 28 días después se da en todo el país un saqueo masivo una explosión social enorme y finalmente en el año 92 a Carlos Andrés Pérez unos años más tarde le dan un golpe de estado fracasado el 4 de febrero otro el 29 de noviembre del mismo año también fracasado y finalmente Carlos Andrés Pérez es desalojado del poder por unas investigaciones por un hecho de corrupción por haberle donado a Violeta Chamorro 250 creo que fueron 240 millones de bolívares para su campaña presidencial en Nicaragua pero fíjense lo curioso acá lo curioso es que en la explosión social y todo lo que generó la crisis del gobierno de Carlos Andrés Pérez se produjo por un llamado mal llamado paquetazo económico así lo bautizó Rafael Caldera y Teodoro Pecov ambos que en paz descansen le llamaron el paquetazo económico de Pérez ¿y qué era el paquetazo económico de Pérez? bueno era un programa de ajustes un programa profundo de ajustes totalmente racional organizado racionalmente para modificar una economía de planificación central dependiente del petróleo hacia una economía abierta de mercado diversificada de inversión extranjera y por supuesto autónoma y lo más posible independiente de la fuente petrolera era un cambio digamos de 360 grados en la estructura y en la estrategia económica y fue realizado y diseñado de una manera vamos a decirlo así técnicamente impecable de hecho el programa económico de Carlos Andrés Pérez fue conocido digamos fue liderado por el Instituto de Estudios Avanzados de Administración el IESA y fue liderado por Miguel Rodríguez y formó parte de ese equipo un grupo destacado de profesores del IESA del Instituto de Estudios Avanzados de Administración bueno en una oportunidad yo tuve la suerte de entrevistar a Miguel Rodríguez que fue digamos el ministro de Cordiplan el ministro de Planificación quien llevó adelante el paquete económico lo entrevisté en Mérida yo gané concurso en la Universidad de Los Andes hace mucho tiempo e hice mucho radio en Mérida y tuve la oportunidad de entrevistar a Miguel Rodríguez cuando fue candidato presidencial por allá por el año 2000 y pico en medio 98 por ahí y le hice la pregunta sobre este particular le dije bueno ¿qué fue lo que pasó efectivamente aquí? ellos desarrollaron un programa totalmente racional sumamente construido desde el episteme por una parte pero por la otra parte también estructurado y formado digamos concebido desde la racionalidad económica de los agentes económicos desde la racionalidad económica de los agentes sociales desde la racionalidad económica de los agentes que giran alrededor del mundo sindical del mundo financiero inclusive desde la racionalidad económica de los que forman parte de las instituciones de financiamiento internacional como fondo monetario banco mundial banco desarrollo y por supuesto las transnacionales y las inversiones extranjeras que también se mueven bajo esquemas de racionalidad bueno la respuesta de mi Rodríguez fue que ellos armaron ese programa completamente racional porque esperaban que Carlos Andrés Pérez tenía la suficiente fuerza o fortaleza para hacer digamos la contención que ese plan de ajuste racional iba a producir en la población porque efectivamente lo produjo un ajuste a esa naturaleza llevó la inflación a ciento y pico por ciento que es un juego de niños comparado con la inflación que tenemos hoy en día pero en aquel momento fue una inflación voraz y por supuesto aumentó muchísimo la tasa de desempleo es decir hubo un ajuste económico muy importante se privatizó la Tante B que era la empresa telefónica nacional se privatizaron otras empresas muy importantes es decir hubo un cambio muy fuerte en la economía en el país pero esperaban que Carlos Andrés Pérez que si bien no era un estadista racional estaba ejecutando una política racional y todos los racionalistas que estaban detrás de esa política económica que era el grupo del Yesa tenían a Pérez como el contendor es decir Pérez como que la persona que podía manejar el mensaje para hacerle entender a la población el sacrificio la necesidad por una parte y por otra parte el sacrificio que había que tomar en ese momento para que las futuras generaciones o sea ustedes tuviesen una vida mucho más próspera mucho más libre y por supuesto mucho más humana bueno efectivamente Pérez no tuvo capacidad para manejar la oposición y para manejar las revueltas y las explosiones sociales no tuvo la capacidad para contener políticamente las consecuencias de esa estrategia racional económica y por supuesto el resultado lo sabe ¿no? salió disparado del poder y efectivamente el país de un vuelco tan de un vuelco de 360 grados no hacia una racionalidad de la economía hacia una economía de mercado liberal abierta sino que unos años más tarde lo que tenemos en Venezuela es todo lo contrario una política con estado centralizado una economía totalmente reprimida perseguida asfixiada ¿no? es un ejemplo que vivimos en Venezuela de cómo a veces estas visiones racionales no toman en cuenta efectivamente otras expectativas de la población que son tan legítimas y tan válidas como estas racionales y que a veces la racionalidad no es suficiente para justificar decisiones que afectan a millones de seres humanos que es lo que está en juego en la discusión de esta mañana ¿no? eso es una votación de aniquilada adversario sigo entonces con mi sigo entonces con la cuarta visión de la política y esto corre ok la otra visión que es una cuarta que se combina con las anteriores son visiones de la política que yo las presento solo analíticamente como separadas pero forman parte de una misma cultura es la que se postula que la política es amoral ¿no? se presume que la política está exenta de consideraciones morales porque tiene sus propios criterios de justificación entonces a veces por ahí hay politólogos que vamos a decirlo así o políticos incluso que atacan a otros llamándolos de principistas de los deontológicos porque consideran que la política debería estar atada a principios morales y esta visión de la política precisamente postula que la política no debe hacer consideraciones de carácter moral y esta visión es también muy frecuente en la política de nuestro tiempo en Venezuela también tiene sus expresiones adelante voy a referirme a Venezuela pero veo que también puede ser muy interesante para ustedes tener referencias nuestras pero esto efectivamente tiene mucho que ver de tal manera que aquí cuando a veces se piensa que al enemigo hay que tenerlo digamos esas expresiones clásicas el enemigo es mejor tenerlo agarrado del brazo o no importa yo me siento negocio con quien sea con tal de hacer las cosas como deben ser estamos dispuestos más bien a buscar a reunirnos con quien se tenga que reunir para lograr propósitos y objetivos es decir se piensa en buena medida que el condimento moral incluir elementos morales en la actividad política distorsiona la nitidez de la política distorsiona los propósitos de la política y esto también tiene sus raíces históricas importantes sobre todo en el mundo hispanoamericano sobre todo en nuestro mundo nosotros tenemos más o menos una tradición que viene fundamentalmente por la llegada de una serie de exilados que tuvieron llegaron al país entre la década del 30 y el 40 y después con mucho más fuerza en la década del 50 y el 60 que eran gente que venía fundamentalmente de España y que empezó a nutrir las academias universitarias con la idea de esta de pensar de que había un componente moral muy fuerte en el marco de la religión y se asociaba en buena medida moralidad con religiosidad entonces se pensaba que distinguir la política de toda consideración moral era algo fundamentalmente necesario de hecho Maquiavelo fue uno de los primeros artífices en hacer esta gran distinción porque Maquiavelo pensaba que la moral que provenía fundamentalmente de los estados pontificios y la católica apostólica romana que era la predominante en la Italia de su tiempo era una concepción que no permitía mucho marco o mucho margen de maniobra al momento de tomar decisiones bueno porque como sabemos la moralidad es un decálogo es un código que uno debe más o menos respetar y observar un código que frente a algunas dificultades o circunstancias especiales a veces el código no cuadra había una gran discusión en el tiempo maquiavélico sobre en el tiempo de Maquiavelo sobre este elemento en particular Erasmo de Rotterdam responde a Nicolás de Maquiavelo con su príncipe cristiano y empieza entonces esta tremenda discusión que es muy vieja sobre la necesidad de secularizar la política desprendiéndola de la religiosidad que desde la edad media había tenido un gran predominio en los asuntos humanos entonces la digamos la temporalización del Estado la desreligiosidad la forma de desmitificar la vida pública de reducir de llevar lo religioso a un asunto espiritual e individual y sacarlo de los asuntos públicos y políticos es fundamentalmente clave y en cierta manera como la moralidad hispánica es una moralidad que está más o menos muy muy vamos a decirlo así muy fundada en la religión y sobre todo la religión cristiana de tipo católico apostólico romano se partía en buena medida que lo mejor era que la política no tuviese consideraciones morales entonces hay como una especie de crítica o de desdén o de desprecio por aquellos que tienen consideraciones morales en los asuntos públicos y políticos tratando más o menos de señalar que la política debería ser más bien neutral la política debería más bien tener su propio campo de neutralidad y la política debería estar más bien al servicio de cualquier tipo de códigos morales de tal manera que si alguien moralmente es cristiano o moralmente es kantiano moralmente es jumiano o de cualquiera es omnisciano o cualquiera de estas morales inclusive si moralmente milita con grupos LGTB 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 y PLAS también como se le llaman etcétera no tengan digamoslo así la posibilidad de verse afectados porque la política si es neutral si es amoral no está al servicio de ninguna moralidad particular bueno esta visión ha servido para todos porque precisamente lo que más le interesa a una visión de la política como poder a una visión de la política como episteme de conocimiento verdadero a una visión de la política como mera de la racionalidad es que la política sea también exenta de toda moralidad de tal manera que la política no debe tener compromisos morales sino que la política tiene su propio rango y su propio digamos su corpus de valores y principios específicos como que deben ser de poder epistémicos racionales o universales y esta visión de la política también es de mucho campo y de mucha discusión rocío pregunta estamos pero seguimos igual que si hubiesen tenido éxito cap la fortaleza para sostenerla es una realidad diferente es una pregunta interesante porque creo que y es más una pregunta que permite hacerle honor a Carlos Andrés Pérez por dos cosas la explosión social de Carlos Andrés Pérez y hago aquí un paréntesis para seguir con la ponencia de fondo el programa económico de Carlos Andrés Pérez no vamos a decirlo así Carlos Andrés Pérez asume el poder el 23 de enero de 1989 perdón si está en el congreso Carlos Andrés Pérez asume el poder días después estoy hablando de enero de 1989 el sacudón fue 27 y 28 de febrero de ese mismo año es decir 30 días 40 días después de que Carlos Andrés Pérez asume el poder el anuncio de las medidas de Pérez fue realizado por el 15 del 20 de febrero de hecho el sacudón tuvo como su detonante el aumento de la gasolina del precio de la gasolina y un sector de transporte sobre todo aquellos que hacen que hacían transporte de Guarena Guatírez Caracas aumentaron excesivamente el pasaje en vista del aumento de la gasolina y los usuarios de de las líneas de transporte de Guarena Guatírez Caracas quemaron la estación el terminal y por supuesto quemaron algunas bucetas y ahí empezó digamos el primer núcleo o foco de disturbios pero fíjense que curioso esto todavía no podríamos decir que para febrero 27 28 de los 89 el paquete económico de Pérez estaba en marcha solamente se había hecho un anuncio la explosión social que surgió después de esa primera de ese foco de Guarena Guatírez que se extendió por todo el país duró tres días en Caracas uno lo tiene que concebir más bien como una tensión social acumulada en los dos últimos años del régimen de Jaime Lucinchi que precedió precisamente el ascenso al poder del segundo Carlos Andrés Pérez de la manera que en primer lugar uno no podría decir que Carlos Andrés Pérez fue responsable directo de la explosión social del año 89 pero en segundo lugar si ustedes revisan las estadísticas que hay que existen que están en los informes del Banco Central todavía están registrados y en estudios muy serios también sobre todo en los estudios que están en manos de instituciones como el Banco Mundial ustedes estudian el desempeño económico de los años 90 91 y 92 aplicando el programa de Pérez bueno fueron los años de mayor crecimiento económico que ha tenido el país después del periodo de Raúl León es decir crecimiento que están del 6 y 7% interanual se dio una fase de pleno empleo se dio un crecimiento demográfico importante o sea digamos los resultados económicos durante esos tres años de aplicación de programas fueron realmente importantes pero hay otras circunstancias que se nos va a la clase si sigo por esta línea hay otras circunstancias ya no económicas sino de carácter político que Carlos Andrés Pérez no pudo manejar muy bien y que hasta su propio partido su propio partido que tenía mayoría en la cámara de diputados pidió la investigación y solicitó un antejuicio de mérito contra el mismo presidente que había logrado el triunfo mediante su plataforma también que los adecos sacan a Carlos Andrés Pérez del poder a través de un antejuicio de mérito y a partir de allí por supuesto la historia es otra hay por supuesto consideraciones importantes pero la expectativa digamos de Miguel Rodríguez con respecto a lo que fue la recepción o la opinión que en general la gente tenía del paquete económico no fue realmente entendida Pérez no logró transmitir bien el mensaje y sin hacer digamos alarde de contrafácticos de nada que se le parezca yo soy un gran convencido desde entonces que si ese programa hubiera tenido éxito y la realidad política no hubiera sido como la que fue si Pedro hubiera tenido respaldo de su partido y el partido por supuesto y la política lo más probable es que tuviéramos una realidad muy diferente a la que tenemos hoy en día de eso no tengo la menor duda Rosy de verdad no tengo la menor duda se nos escapa el espacio para esta discusión pero no tengo la menor duda para eso vamos a terminar entonces con la última quinta para hacer el break parece bien sí profe pero lo que le iba a comentar era que tiene aquí una manito levantada de Luis Adrián Rojas adelante adelante el profe justamente lo que le quería comentar porque veo que o sea las láminas van pasando y siempre inicia con con la frase de se presume entiendo precisamente por qué es porque es como algo de lo que debería ser pero muchas veces en la práctica no se da porque por lo menos cuando vemos la premisa de la política es amoral la gente se basa y dice sí sí la política es amoral es amoral y por eso es que nosotros vivimos en un estado laico Venezuela es un estado laico pero entonces ves que por ejemplo el matrimonio es simplemente para personas que son heterosexuales entonces ahí sabemos que carece un poco de la práctica de amoralidad porque tiene un sesgo y el sesgo es lo que confirma que las personas creen que son amorales porque una afirmación hace creer que están en lo correcto pero muchas veces no se da el caso entonces es lo que esto es como algo más que nada aspiracional a lo que debería ser y por eso es que se habla en base a lo que se presume pero no es que la realidad sea de esta manera es más voy un poquito más allá estas son digamos formas perniciosas de la política cuando digo formas perniciosas y cuando digo que se presume es porque por lo general estas formas estas maneras de entender la política si bien la gente las habla las comenta las promueve incluso hasta las repite sin darse cuenta si forman parte de su aparato mental de su equipaje intelectual aunque no estén conscientes de las consecuencias que trae cuando digo que se presume es porque precisamente no hay forma no hay manera de que la política sea moral o sea es eso una quimera pensar de que la política es amoral es una quimera pensar que la política es meramente racional es una quimera pensar de que la política se puede obtener conocimiento verdadero y científico y es totalmente una quimera pensar que la política es meramente la conquista del poder y más nada por eso la idea de se presume y me gustó tu intervención porque yo estoy en el mismo lado lo que pasa es que estoy presentando vamos a decirlo así las formas perniciosas de la política que no le quise llamar al inicio ese nombre por respeto porque a lo mejor algunos de ustedes comparten algunas de estas visiones pero son formas perniciosas en la segunda parte yo los voy a invitar a repensar la política bajo otras maneras de cómo precisamente estos arquetipos de la política nos permiten a nosotros desde estas ver otras maneras de entender la política que por contraste son mucho más no sé si saludables pero al menos son terapéuticamente mucho más propicias para una ciudadanía abierta libre próspera tolerante una ciudadanía equitativa una ciudadanía mucho más abierta a los cambios a los cambios y sobre todo una ciudadanía que entiende que efectivamente no hay verdad absoluta sino que una ciudadanía que sabe que la mejor manera de vivir la vida es entendiéndose con los demás y entendiéndose con acuerdos que sean razonables y no racionales eso lo vamos a ver en la segunda parte te agradezco la mano levantada si hay otra encantado de oír profe hay unas preguntas en el chat no sé si se las hago todas o vamos respondiendo una por una véngalas todas está bien la primera es la doctrina social cristiana se separa de la moral la segunda es la política debería estar vinculada a la ética y la tercera es la política deriva del derecho o el derecho de la política magnífico voy a empezar con la última y aquí ya me estoy abriendo un poco más a lo que va a ser la segunda parte de la clase pero efectivamente el ámbito de lo público tiene tres es un trípode imagínense lo público con un trípode como algo que tiene tres patas trípode significa tres patas pero la idea de patas tres soportes será mejor tres soportes un soporte fundamental es la moralidad otro soporte fundamental es el derecho y otro soporte fundamental es la política la política el derecho y la moralidad son los tres soportes del ámbito de lo público no tiene nada de extraño o nada raro que desde antiguo desde siempre desde la antigüedad siempre los que formularon y pensaron lo público giraban alrededor de estos tres grandes soportes no la la política de Aristóteles solo se puede entender después que uno lee la ética Nicoma de hecho la ética la política es como la segunda parte de la ética Nicoma no esa la separación la hace un bibliotecario no la hace Aristóteles se puede considerar incluso forman parte del mismo del mismo conjunto y en ambos pasos tanto en la ética como en la política el papel de la justicia que en este caso evoca la idea del derecho es fundamental y es medular y así sucesivamente pongo solamente un ejemplo digamos a la mano como el de Aristóteles pero Thomas Hoff fue un gran jurista Juan Jacobo Rousseau pensaba efectivamente que la única manera de llegar a esto era saber cómo los hombres son en realidad y cómo las leyes deben ser para gobernarse de esta manera que el derecho la política y la moral forma parte de un mismo ámbito público es inseparable por eso es que en esta cuarta mirada ya veremos en la última mirada es precisamente donde creo que todos los precedentes quedan mucho mejor expuestas con la quinta mirada de la política que la política es universal como algunos piensan yo creo que con esta última visión queda claro digamos esta manera de concebir la política que tiene sus dificultades tremendas porque produce por lo general estados autoritarios sociedades intolerantes los demócratas cristianos o los social cristianos no es que están abandonando su moralidad para responder a alguna inquietud ellos forman parte por supuesto esto de una moral cristiana y la moral cristiana tiene elementos que son totalmente compatibles con otras moralidades ¿no? es decir cuando cuando la moral cristiana por lo menos admite que no se justifica de ninguna manera hacerle daño a otro ser humano bueno eso es una premisa que puede ser totalmente avalada por otras moralidades y hay sociedades que confluyen en una misma sociedad confluyen diversas creencias religiosas aunque tienen digamos sus espacios separados geográficamente pero hay ciudades en el mundo como las ciudades como Nueva York para decir alguna muy famosa en ese particular donde tiene distintas religiones conviviendo todos bajo un mismo orden público y en el metro se montan judíos con musulmanes y con católicos ortodoxos etcétera y comparten el mismo vagón de tren sin necesidad de digamos en paz con tolerancia y con respeto mutuo de esta manera que estas son formas de entender la política que a veces aquella que no tiene nada que ver con la neutralidad sino que tiene que ver con otros valores importantes que ya veré de esta manera que cuando se dice que la política es amoral no es porque no tenga exento de moralidad sino que se piensa que la política puede ser un terreno neutral que es lo importante es neutral y como neutral no debería tener compromisos morales y no tener compromisos morales de cualquier tipo sino que debería ser algo sencillamente en el cual la política se presentaría como una especie de mercado está bien perfecto hacia allá vamos David tengamos un poquito de paciencia pero hacia allá vamos voy a terminar con la última lámina de esta parte que es esta que les traigo que se piensa que todas las formas igualmente estoy usando el verbo de presumir se presume que todas las formas de organización social en la historia han sido políticas indistintamente en la naturaleza de las relaciones entre gobernantes y gobernados y aquí yo creo que está el punto central este es el gran punto de discusión se dice que la política está en todos lados y un régimen como el que gobierna en Venezuela se dice que es un régimen político y se piensa que también es un régimen político el régimen que gobierna Uruguay y sabemos que Uruguay se maneja bajo un esquema muy distinto al esquema venezolano y la pregunta es y se las hago yo ustedes ¿podemos considerar regímenes políticos un régimen como el venezolano o el nicaragüense al igual que consideramos régimen político o régimen como el de Uruguay como el de Chile tengo personas en el chat el problema el problema aquí dice Luis Macri totalmente de acuerdo con este concepto yo no estoy de acuerdo con que la política es universal porque precisamente la política aparecerá aquí que se maneja de formas muy distintas ¿verdad? una cosa es la política que se maneja en en el que se maneja en Irán preguntamos entonces el régimen iraní el estado iraní puede considerarse que ahí en ese estado iraní ese régimen podemos calificarlo de político y y y el régimen noruego también es político ambos son políticos el iraní y el noruego pero la idea aquí es que no es así la idea es que este digamos este es el punto más pernicioso digamos de las cinco visiones de la política esta es digamos la que hace el coronario de todas las anteriores esto es esta es la que le da el cinturón de protección ¿ok? porque se piensa que la política es universal y lo político es todo ¿no? hasta se habla de relaciones parapolíticas se habla de sistema político y que lo que cambia del sistema político que siempre es uno lo que cambia son las pautas especiales mediante las cuales estos sistemas asignan valores ¿no? entonces bueno en iraní es un sistema político que tiene formas autoritarias de asignar valores además formas religiosamente determinadas de orientar valores ¿no? y uno habla de Nicar de Noruega y dice bueno Noruega es un régimen un sistema político que tiene formas liberales digamos democráticas de asignar valores pero ambos son sistemas políticos bueno esta idea de la universalización de la política es lo que creo y las lecturas que le envié para leer ir alrededor de este tema es precisamente lo que ha convertido a la política en un asunto banal se ha banalizado la política ¿no? uno habla de la política de la empresa la política que tiene mi hermana con el novio la política que está usando el cardenal con respecto a la iglesia y también de la política forma parte de todo lo que constituye la vida humana entonces piensa que la política es todo o todo está sujeto a política ¿no? entonces la política no solamente es poder también la política es influencia también la política es autoridad y de tal manera que la política desde este punto de vista se hace indistinguible y este es un gran problema porque genera compromisos valorativos que a mi juicio son muy peligrosos y hay que tener en cuenta mis estimados amigos miren y amigas fíjense lo siguiente para que tengan una idea de esto este China que tiene años siendo un régimen atroz comunista feroz el régimen chino desde hace mucho tiempo China ha estado solicitándole al mundo el pleno reconocimiento como régimen político con toda con todo digamos con todo cabal o sea con toda digamos a plenitud China tiene derecho a existir como régimen político como también Irán tiene derecho a existir como régimen político y me imagino yo que en ese club también tiene derecho a existir como régimen político Vietnam del Norte por ejemplo y son regímenes atroces cuando digo regímenes atroces regímenes indecentes para usar la palabra de John Rawls regímenes atroces porque castigan severamente y sin ningún tipo de posibilidad de defensa a su propia población son regímenes atroces y estos regímenes atroces están solicitando reconocimiento como formas de organización política como lo puede tener Noruega Francia Chile México Canadá o vamos a decirlo así o Taiwán o lo puede tener también porque no decirlo así Japón y ahí es donde existe el gran problema de lo que es a mi juicio la banalidad de la política se convierte en algo banal es como que alguien dijera aquí con todo respeto no sé si aquí hay digamos personas que son afines al régimen político que actualmente gobierna en Venezuela pero yo creo que en Venezuela la política se hace muy poco en Venezuela en Venezuela no se ejerce la política desde el Estado ni desde el poder se ejerce otro tipo de actividad de poder pero no una actividad de poder que tenga que ver con la política porque precisamente la política no es universal sino que es sumamente específica es una actividad humana muy especial y cuando digo que es una actividad humana muy especial lo quiero dejar con esta actitud con esta pregunta o esta inquietud que es que la política está fundamentalmente dirigida a un conjunto de cosas y no a todas yo no hago política en mi casa con mi esposa eso es falso uno podría ver caramba hay una relación política entre ellos pero no eso es falso la política es una actividad humana tan específica como otras actividades humanas como es la economía que es una actividad humana específica o como otras actividades como puede ser la actividad religiosa que es una actividad también muy específica muy especial que no se da en cualquier lugar sino que se da en lugares especiales bajo rituales especiales bajo un conjunto de reglas especiales igualmente habría que ver la política también que la política desde este punto de vista no podría considerarse como algo universal no entiendo la pregunta de Marcos ahí está el punto Marcos si tú consideras que Marcos dice Marcos Pérez Jiménez a qué visión de la política representa la visión de Marcos Pérez Jiménez cuál es mantener el poder a toda costa por todos los medios posibles si el ideal nacional es el mejor sistema la mejor manera de gobernar el país tengo la verdad verdadera en mi mano el ideal nacional lo tengo es lo más racional que hay Pérez Jiménez racionalizó la política no era extraordinaria lo público no la política lo público racionalizó fue tan racional incluso que consideraba tan racional fue Pérez Jiménez tan racional fue Pérez Jiménez que consideraba que el ornato público los próceres las plazas el ornato público era fundamentalmente necesario racionalmente hablando para lograr un mejor venezolano para lograr una mejor manera de conducirse unas mejores costumbres públicas hasta ya llegaba digamos su obsesión epistémica y racional sobre la vida pública y también porque no decirlo así Pérez Jiménez tenía una cierta manera de considerar no tanto la moralidad pero Pérez Jiménez no tenía ningún tipo digamoslo así de escrúpulos con respecto a sus adversarios políticos Pérez Jiménez se sentía no solamente dueño de la verdad sino dueño del Estado dueño de digamoslo así de considerarse a sí mismo como la gran solución para el país de tal manera que ese punto de vista no es que representa una visión de la política estas cinco visiones de la política insisto yo las presento separadamente para poderlas analizar pero forman parte de un solo de una sola concepción vamos a decirlo así son conceptos que forman una familia de conceptos que es la concepción de la política de esta concepción de la política que por lo general produce genera regímenes autoritarios culturas no democráticas conductas intolerantes generan distorsionan en buena medida la posibilidad de comprensión y de empatía con los otros irrumpe de una manera tremenda con respecto a la ciudadanía no espera ciudadanos sino lo que espera son súbditos o agentes racionales cuando la ciudadanía es otro tipo de naturaleza muy distinta a lo que es un agente racional de tal manera que espero insisto de introducirles en este mundo porque digamos estas son visiones de la política de ese tipo ajá muy bien estoy leyendo a Isareibel a López así es eso es la política no es todo es algo muy específico y ya veremos de qué se trata tiene su propia especificidad porque si decimos que la política es todo lo banalizamos hacemos que la política plantea una parte del sentido entonces vamos a empezar a considerar esto es lo terrible a mi juicio lo indignado vamos a considerar programas como el Mazo Dando programas que son es una cátedra política porque todo es político todo es político el Mazo Dando es un programa digamos de pedagogía política no en lo absoluto alejadísimo de lo que es la política ok perfecto ustedes tienen otras discusiones pero son paralelas bienvenidas todas bueno ahí está y sin embargo Marcos cualquiera piensa que el señor que dirige el Mazo Dando es un político que los que están gobernando son políticos que el presidente de la asamblea nacional es un gran político no la política es un tipo de actividad humana muy excelsa muy especial la política realmente es a mi juicio es la actividad más bella por excelencia es la belleza pura la política la política no puede desentenderse de la estética de la belleza que imprime y que implica el ejercicio de la política pero eso lo vamos a ver en la segunda parte lo vamos a ver en la segunda parte que pasamos si quieres a América hacemos el break que tienes acostumbrado al uso si profe muchísimas gracias por la primera parte de la clase a ustedes jóvenes ciudadanos tenemos 5 minutos volvemos a las 11 y 36 para seguir con la segunda parte de la clase venimos con la segunda parte gracias que es la que es la mi modesta visión de la política que espero que pueda ser de su interés y que invito a discutir con mayor con mayor insistencia que esta gracias América nos vemos en 5 minutos gracias 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 bueno estamos por aquí otra vez tengo la laminita sí listo profe terminada el tiempo de break podemos dar reinicio a la segunda parte de la clase bueno muy bien aquí tengo digamos como la lámina de resumen que como pueden ver sencillamente es 5 rasgos de entender la política que vamos a decirlo así yo lo pongo como cabeza de turco la expresión cabeza de turco es una expresión que yo le debo a un profesor Erra Haiman un profesor de Kant que para descansar una belleza de profesor de filosofía en la UCB que él usaba cabeza de turco como ejemplo decía que a veces uno para poder desarrollar una idea no hay nada mejor que hacer algo así como una como una antinomia como la negación de algo tú pones digamos todo aquello que tú crees que es malo que no debe ser entonces a partir de allí construyes algo en positivo me parece que en este caso es muy fácil hacerlo porque estas maneras de entender la política son maneras que se han dado históricamente y que todavía muchas de ellas se mantienen en nuestro tiempo se mantienen la que a mí me da dolor de estómago cada vez que oigo a queridos amigos míos decir caramba lo que pasa es que la política aquí en venezuela se está manejando deontológicamente los deónticos y la palabra deontología para que sepan la palabra deontología es una palabra que 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 significa sujeto a valores a principios viene de deóntico entonces cuando hablan que por ejemplo que 20 Venezuela o María Corina Machado tiene una visión deontológica de la política bueno es como como minimizándola o de cierta manera poniéndole un punto poniéndola digamos a un nivel como si ella es una soñadora que está pensando en principios de de indoblegables cuando lo que hay que doblarse para no partirse ese tipo de afirmaciones de nuestro zoológico político que realmente es increíble ¿no? pero bueno pero forma parte digamos de toda esa gran discusión entonces la invitación es la invitación es gracias Carlos por ahí por los aplausos todavía no al final por favor gracias para mí es un honor pero estas visiones de la política insisto son arquetipos la palabra arquetipo es muy fuerte recuerda Jung también ¿no? pero son soledamente presunciones ¿no? que exigen de cierta manera que estemos más bien a ver si puedo por aquí que necesita en cierta manera ser reformulada esta digamos esta era la la lámina buenísima para tomarnos el tiempo del break ¿no? buenísima para el break pero en cierta manera estas son formas que tenemos que repensarlas todas por esta vía digamos por la vía anterior por esta visión de la política de verdad que tenemos muy pocas esperanzas de tener un mundo más amable más abierto más tolerable un mundo más inclusivo un mundo más abierto un mundo dispuesto al cambio un mundo incluso que sea más tolerable y vamos a decirlo así incluso hasta más amoroso por esta vía más bien lo que se nos presenta es un mundo cada vez más más difícil más más riguroso más arisco más agresivo de hecho en buena medida estas maneras de entender la política pueden explicar muy bien las formas tan agresivas como se ha vivido la política en los últimos tiempos sobre todo en algunas regiones del mundo que tienen estas maneras de ver la política de esta forma ¿no? Entonces la invitación más o menos es refrescarnos abrir nuestra mente buscar otras maneras de concebir la política a partir digamos de estas formas de verla ¿no? Y la forma en la cual creo que podemos empezar es por la siguiente ¿no? Por un contraste ¿no? Vamos a hacer el contraste entre uno y otro El primer contraste que vamos a hacer es que la política no es poder son dos cosas muy distintas una cosa es la política y otra cosa es el poder ¿no? Y cuando se establece que son dos cosas muy distintas es que la política no es una actividad que busca conquistar y mantener poder y preservarlo a toda costa ¿no? La política entendida como arte como actividad humana especial es una actividad que siempre ha sido dirigida para tratar de limitar a quienes ejercen el poder para tratar de establecer reglas límites linderos a quienes ejercen el poder tratan en buena medida de buscar equilibrios y contrapesos para que el poder nunca esté vamos a decirlo así en manos de un solo de un solo de un solo proponente de un solo proponente sino que esté distribuido de la mejor manera en la sociedad también la política es una actividad que busca justificar la necesidad del poder ¿por qué necesitamos un poder que sea igual para todos y que nos afecte a todos? ¿por qué tenemos que instaurar un poder entre nosotros? ¿cuál es el propósito entonces de este poder además de 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 su constitución hacia dónde dirigirlo? ¿cuál debe ser el fin del poder público? es decir la política no es una actividad que busca no es una actividad que puede ser considerada económicamente como una acumulación de poder tras poder que sólo se sacó en la muerte citando la vieja frase de Hobbes sino que precisamente la política todo lo contrario la política surge como actividad surge como arte ante la presencia histórica de la autócrata de aquellos que ejercen el poder despóticamente sin ningún tipo de miramiento sin ningún tipo incluso de de este escrúpulo el que usa la política en su sentido más cercano a este por primera vez es precisamente Aristóteles Aristóteles define al polites que ahí viene la palabra polita política define al polites en el libro tres de la política que es un libro de Aristóteles fundamental en el libro tres empezando el libro tres de ese libro de la política pasa que el mundo antiguo la doxografía clásica no distingue entre el ejemplar que es el libro y lo que está yo lo tengo por aquí a la mano no distingue entre el ejemplar y los libros de esta manera que se llama libro tres al capítulo tercero para decirlo de una forma más cercana a nosotros de lo que es la política de Aristóteles ahí el polites aristotélico es un polites que lo define como aquel que sabe obedecer y que sabe mandar y fíjense cuando cuando usa esa palabra tan hermosa que sabe obedecer y sabe mandar es un polites que tiene la clara conciencia que efectivamente el gran problema del orden público es precisamente tener razones suficientes pero además plausibles razones fundadas justificadas de cómo mandar y de cómo obedecer no mandar por el solo hecho porque tengo el poder de hacerlo y mando o yo voy a obedecer porque si no obedezco voy a recibir reprimendas y debo obedecer porque no tengo poder para enfrentar a quien me está mandando no sino que la relación del polites se distingue de otro tipo de relaciones como los súbditos de su tiempo o de los esclavos o de otro tipo de constitución digamos de naturaleza humana o de sujetos social de su tiempo porque el polites tenía mucha una claridad tremenda con respecto a esta necesaria relación de mutua justificación entre el saber mandar y el saber obedecer de tal manera que la política no es sencillamente el arte de conquistar y mantener el poder no la política más bien es el arte para limitar el poder es el arte para justificar cuando y cuánto poder es necesario es también el arte que permite efectivamente ponerse en sintonía para examinar cuáles son las instituciones que permiten que el poder sea distribuido para que ninguno tenga más poder que aquel que necesita para hacer sus actividades correspondientes y cumplir con labores sociales y sobre todo también la política hay que entenderla como el marco en el cual la gente realiza actividades para ponerse precisamente en 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 sintonía con la justificación del poder el poder hay que justificar qué poder queremos cuánto poder se quiere quién debe detentar el poder de qué manera debe usarse el poder cuáles son los límites las rayas rojas que debe que debe ponerse a quien ejerce el poder cómo poder incluso bajo qué condiciones y procedimientos destituir a quienes hacen mal uso del poder quiénes son los que están los responsables de vigilar a aquellos que tienen el uso del poder circunstancialmente en el momento dado todas estas son preguntas típicas de la política la política no se pregunta cómo tengo poder cómo disfruto el poder cómo me hago del poder cómo aumento mi poder cómo liquido a los demás y les quito el poder a los otros esas no son preguntas del político son preguntas del déspota preguntas del tirano preguntas del criminal son preguntas que no son del político el político se pregunta más bien por los grandes fines que va que requiere una sociedad y la forma cómo acumular el poder suficiente para perseguir esos fines esas son las preguntas de la política por lo tanto la política no es sinónimo de poder ni persigue cualquier tipo de poder porque se piensa a veces que uno tiene que un militar hace política en las fuerzas armadas no en lo absoluto la política no es cualquier tipo de poder es el poder público un poder tan delicado y tan necesario que es fundamentalmente indispensable que sean políticos quienes piensen el poder quienes lo ordenen y lo organizen a través de instituciones quien lo puedan legislar aquí viene la idea del derecho lo puedan legislar y lo puedan enmarcar en un conjunto de reglas que limiten y garanticen su uso le garanticen a los ciudadanos un uso correcto del poder que es el lado del derecho y por supuesto justificada fundamentalmente a través de principios bien sólidos que le permitan al poder su propia justificación de existencia principios que como ustedes verán son de carácter moral como el principio de la equidad de la remisión de cuenta son principios morales el principio de la reciprocidad en el ejercicio del uso del poder el principio también fundamental como es el de rule of law algo así como el estado de derecho son principios que rigen en buena medida el uso del poder de tal manera que un primer punto a tener en cuenta es que la política no es poder sino sencillamente no busca la conquista del poder sino lo que busca precisamente del político es como ordenar las instituciones para que el poder social necesario para enrumbar una sociedad y para perseguir los fines fundamentales de una sociedad sea un poder que esté constituido y organizado de tal forma que nadie pueda hacer un uso abusivo del poder y mucho menos usar el poder del estado que es un poder de todos para sus propios propósitos y beneficios esta es la primera distinción con respecto al poder tengo 10 chat aquí para que están hablando en el chat ok gracias por su comentario vuelvo entonces sigo por acá con la segunda la segunda segundo rasgo por antonomancia ¿cómo es? ok en segundo lugar que es la segunda ¿no? para ver exacto en segundo lugar la política no es epistémica esto es muy importante a no perderlo de vista a ver yo no niego la ciencia política yo soy politólogo y además mi mención es politología cuando se haga la ciencia política en Venezuela los politólogos tenemos la ciencia política en Venezuela tiene tres menciones administración pública relaciones internacionales y politología yo soy politólogo de la politología pero una cosa es que yo hago un estudio histórico o un estudio politológico como a veces me contratan por allí para hacer análisis político y yo hago un análisis un par de escenarios de cómo puede ser la cosa y otra cosa es pensar que lo que yo estoy haciendo aquí es política no, eso no es política eso es análisis la política no es un conocimiento teórico sino que es un conocimiento fundamentalmente práctico ético ciudadano la política es una actividad humana y por lo tanto hay que entenderla como una actividad práctica no teórica y a veces y cuando se dice de esta forma lo quiero decir con todas las letras también Aristóteles me ha ayudado mucho hoy en la mañana le voy a poner una velita Aristóteles después de la clase pero hay una cosa interesantísima porque a ver Aristóteles señalaba una cosa muy genial con respecto a la ética y decía lo siguiente porque él tenía una discusión con su maestro Platón Platón pensaba que como la política es epistémica es decir si yo estudio lo suficiente 55 años dura la formación del filósofo rey en Platón si yo estudio los 55 años suficientes me convierto digamos en un sabio de la política en un sabio de la justicia y Aristóteles tiene una frase demoledora en el libro primero de su ética nicómago yo creo que está en el capítulo 2 del libro primero el punto 2 cuando señala y lo voy a parafrasear para no decirlo literalmente ustedes se pueden leer todos los libros de ética del mundo eso el solo hecho de leer esos libros no los va a convertir en buenos hombres y en buenas mujeres y mixtos y diversos no los va a construir el hecho de que yo lea 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 libros de ciencia política no me va a ser un gran político me hará una persona culta por supuesto intelectualmente activa tendré mis sistemas neuronales oye con nuevas redes de de sinapsis entre neuronas perfecto pero lo que me hace a mí un buen político es la práctica política es hacer de la política mi propia vida y hacer de la política mi propia vida es hacerla en los términos como la política se expresa y se requiere reconociendo al otro sabiendo que mis límites comienzan o terminan cuando comienzan los límites del otro siendo tolerante haciendo de la política una actividad cotidiana es fundamentalmente un conocimiento práctico como es un conocimiento práctico aquí me agarro entonces de Kant para señalar con Kant la gran diferencia entre teoría y práctica Kant decía que el conocimiento teórico y Manuel Kant para aquellos que no lo conocen filósofo alemán de Königsberg también uno de mis grandes admirados filósofos del siglo XVIII escribe una obra magnífica en buena medida mis colegas dicen que soy kantiano y mi esposa también de tal manera que yo adoro a Kant Kant tenía una gran distinción entre la teoría entre la teoría y la práctica Kant decía el conocimiento teórico lo que nos dice es perdón el conocimiento teórico responde a la pregunta ¿qué es? si ustedes quieren saber qué es algo métanse en la teoría pero el conocimiento práctico no busca conocer qué es el conocimiento práctico lo que busca responder a la pregunta ¿qué debo hacer? son dos preguntas muy distintas ¿qué es? ¿qué debo hacer? luego la política no es contemplativa la política no es una actividad humana para contemplar el mundo para ver qué es el mundo es importante saber qué es el mundo pero la política comienza después de ese entendimiento después que entiendo qué es el mundo lo quieres transformar lo quieres cambiar quieres intervenir en el mundo tienes entonces que responderte la pregunta ¿qué debo hacer para intervenir en el mundo? ¿qué debo hacer para cambiar el mundo? ¿qué debo hacer para tener una vida mucho mejor para mí y para los demás? ese ¿qué debo hacer? es fundamentalmente una pregunta práctica y cuando es práctica entra el plano como señala en la lámina el plano de la afrónesis a diferencia de la sofía los griegos tenían dos visiones digamos para los griegos vamos a decirlo así ellos no conocían todavía la palabra razón la razón es un tema más bien moderno del 13 en adelante pero en todo caso ellos entendían digamos estaban convencidos no entendían cuestiones del alma como dice Sócrates uno tiene que cuidarse el alma ellos entendían cuestiones del alma y los griegos decían que el alma tenía dos partes una parte teórica y una parte práctica una parte dirigida al entendimiento al conocimiento que es la parte que se llama Sofía y otra parte que era dirigida hacia la práctica hacia el quehacer que es la prudencia o frónesis y es bien curioso porque desde Aristóteles al menos porque para Platón le llamaba sofrocine que es una especie de Sofía práctica ¿no? sofrocine pero digamos de Aristóteles digamos el tema del político es más la prudencia que la sapiencia no hay nada más alejado del político cuando el político le dice a alguien en una discusión cual sea una reunión una discusión usted no tiene razón usted está equivocado yo le voy a decir porque usted está totalmente equivocado esa no es la actitud del político el político no puede decirle a nadie que está equivocado cuando quiero decir esto aquel que quiera practicar las buenas reglas de la política porque hay que ser prudente y una regla fundamental de la prudencia política es saber cómo persuadir a los demás de tus propias convicciones y opiniones y no hay nada más lejos para persuadir a alguien que decirle de entrada tú estás en un error primero hay que oírlo hay que conversar con él oír sus puntos de vista hacerles preguntas no agresivas para que él pueda darse cuenta que su punto de vista tiene limitaciones y cuando tú empieces a ver que tiene limitaciones ahí entonces tú empiezas a introducir aquellas nociones que tú piensas lo puede traer entonces a reflexionar bajo un punto de vista distinto a su caja y lo traes a tu caja para que empiece a reflexionar entonces desde fuera de la caja que tú necesitas en la argumentación de tal manera que el buen político es un político de la prudencia y la prudencia ¿qué es? el arte de la retórica de la persuasión porque como no hay verdad verdadera como no tengo no sé yo una prueba no sé un un cuadro estadístico matemático no tengo una prueba de ADN para decirte lo que hay que hacer en el país yo tengo que usar la única herramienta que tengo que no como no tengo nada científico para demostrar que es lo que hay que hacer en el país lo que puedo más que hacer es persuadir la manera que la política no se rige por afirmaciones vamos a decirlo así apodícticas de verdad o falsedad sino que se rige por afirmaciones aporéticas posibles probables razonables valiosas plausibles caramba eso que está diciendo América es bien plausible es muy importante uno no está diciendo que es verdad uno no está diciendo que es la Biblia uno que está diciendo es está usando el buen término no está diciendo no está diciendo que es verdadero ni es falso uno está diciendo que es importante que es valioso que hay que tener en cuenta que hay que agregarlo porque la política es una construcción uno va construyendo las validaciones nadie tiene la varita de la verdad en la política ojo en la autocracia en la tiranía en el despotismo si los déspotas tienen la varita de la verdad los autócratas tienen la varita de la verdad y por supuesto los tiranos tienen la varita de la verdad pero en la política que es el mundo del hombre y de la mujer libre el mundo de la libertad no existe la varita de la verdad lo que existe sencillamente es la persuasión lo que existe sencillamente es persuadir amorosamente a otros de tus razones para que te acompañen en ellas no para imponérselas sino para que te acompañen es decir es una dinámica que no se sustenta en la episteme ni en la sofía sino que se sustenta fundamentalmente hay que saber escuchar así es acabo de abrir por aquí hay que saber escuchar de esta manera que desde ese punto de vista la política no es episteme no señor la política es fundamentalmente conocimiento práctico es una práctica la política es práctica y como práctica se dirige fundamentalmente no a mostrar verdades sino a descubrir posibilidades a persuadir propensiones de acción a invitar y a invitar amorosamente a invitar con respeto a invitar con prudencia si yo sé que voy a decir algo que va a afectar a otro ¿para qué lo voy a decir si sé que lo va a afectar? ¿no es mejor decir aquello que me permita más bien ganarlo a la idea antes de enfrentarlo de esa manera? la política como ustedes pueden darse cuenta es el reino de la frónisis o de la prudencia no es el reino de la razón segunda visión distinta de la política vamos a la tercera también este es fundamentalmente importante la política no es racional es el mundo de lo razonable ¿ok? no se trata de maximizar opciones ni establecer estrategias para yo ganar lo máximo que se pueda no la política no es ganar lo máximo que se pueda ¿ok? el tirano sí el tirano gana lo máximo que se puede él arrasa lo que llaman tierra arrasada esos son los tiranos ellos sí los tiranos son maximizadores ¿ok? el político no los políticos no somos maximizadores los políticos sabemos que hoy necesitamos a nuestros interlocutores como lo vamos a necesitar mañana también que la sociedad se construye conjuntamente entre todos se construye la sociedad por lo tanto a mí no me interesa ganar solo hoy y que el otro pierda lo que yo gané perdiste y gané yo porque mañana lo voy a necesitar también y yo tengo que hacer incluso que todos puedan obtener beneficios de aquello que a mí me beneficia también la manera que yo no me busco yo no busco maximizarme a mí solo ¿no? yo busco más bien un producto algo que pueda generar el más amplia gama de la más amplia gama y diversa no la más amplia y diversa gama de posibilidades de beneficios para todos de tal manera que la política no es racional el mundo de la política el ámbito de la política es el ámbito de lo razonable tú puedes tener una perspectiva muy racional pero muy poco razonable ¿no ves? vamos a buscar el ámbito lo razonable que es aquello que nos conviene a los dos aquello en que los dos ganamos aquello que nos permite cooperar unos y otros la cooperación es el ámbito lo razonable no la racionalidad la racionalidad sencillamente presupone una mano invisible que lograría en buena medida que sujetos racionales mediante una mano invisible para aquellos que están familiarizados con la teoría de la mano invisible una mano invisible pudiera en buena medida por resultado no buscado no deliberado sino por maximización racional de las partes lograr un producto social bueno para todos pero sabemos efectivamente como el mismo Alan Smith reconocía que esa mano invisible no puede operar en un mundo que no tiene un conjunto de virtudes fundamentales en el seno profundo del trasfondo de la cultura política pública de la sociedad de la sociedad mientras no tengamos estas grandes virtudes esas virtudes tenemos más bien que promoverlas y esa promoción de las virtudes hay que hacerlas por esta vida por lo tanto consensos y acuerdos solamente se logran porque son sujetos razonables esa ley dice no mira se llegó finalmente ahora somos sí sí se llegó a un acuerdo racional es que cuando la política se maneja racionalmente las cosas se manejan bien y hay como una especie de confusión de lo que se entiende de racionalidad con razonabilidad la racionalidad es sólo aquel aquella decisión que persigue maximizar mis propios intereses eso es lo que define la racionalidad la razonabilidad es la misma razón que incorpora a la racionalidad los intereses y propósitos de los demás cuando la racionalidad la incorpora incorpora también no sólo debo maximizar mis intereses sino también debo procurar y preocuparme por los intereses de los demás la racionalidad deja de ser racional para convertirse en razonabilidad la distinción entre lo racional y lo razonable también es kantiana se ha desarrollado de una manera extraordinariamente bellísima por otro admirado mío que es John Rawls y hoy en día el mundo se mueve en términos de lo razonable ¿ok? cuando yo la política por lo tanto es la política de lo razonable el político busca precisamente promover la más amplia gama de intereses sociales busca promover proyectos y políticas donde la mayor cantidad de ciudadanos pueda tener garantías acceso beneficios y oportunidades la política es el mundo de compartir cooperativamente con los demás y ese mundo es el mundo de lo razonable por lo tanto la razonabilidad aquí es lo típico de la política mientras que aquí lo curioso que Auschwitz para decir la horror la horrorosidad hitleriana como dice Hanare es el sumo ejemplo de la racionalidad de la mera racionalidad ¿ok? ¿alguna pregunta aquí? ¿alguna pregunta por el chat? bueno vamos con la otra vamos con el otro ejemplo para ver en cuarto lugar la política no es amoral ahí está un punto también importante no se trata de que sea neutral la política tiene que tomar partido la política toma partido ¿sí? no sé si a lo mejor ustedes me investigan por ahí por Google yo fui uno de los fundadores de Sumate una asociación civil hace años que durante el año yo estuve en Sumate lo formamos en el 2004 yo me detení en el 2008 me fui para la en el 2008 bueno Alejandro Plase fue con Leopoldo López María Corina se fue a la política de diputado y yo me fui para la Universidad Metropolitana Roberto Abdur quedó en Sumate todavía y Ricardo Esteves yo creo que se dedicó a otros asuntos fundamos Sumate durante cuatro años y una vez a mí me preguntaron una vez de un programa que si Sumate era imparcial un programa de televisión que todavía tenemos televisión por ahí por el 2005 2006 yo le dije que no Sumate no era imparcial Sumate era una asociación civil profundamente parcializada por la democracia por la libertad por la igualdad cívica política y ciudadana totalmente parcializados allí porque esos son principios fundamentales y la política no puede carecer de principios tiene principios fundamentales como estos que les pongo como ejemplo la equidad la reciprocidad la confianza la transparencia la igualdad ciudadana son principios fundamentales de la política de la manera que no se piense así de que la política no tiene un compromiso con preceptos morales pasa que son preceptos morales de otro tipo y esto es muy importante aquí está la distinción entre política y ética son distinciones muy importantes entre una y otra que a veces habríamos que hacer la diferencia entre moral y ética y luego entre estas y la política para que este punto quede más claro tengo algo en el chat por acá una sonrisita ok fíjense la distinción que hay aquí habíamos dicho en la primera parte de la sesión de clase que la moralidad por lo general se confunde con religiosidad y el ejemplo que les puse pero no lo elaboré bien ahora lo elaboro un poquito mejor estoy caliente tengo los motores más calientes que esta mañana cuando empecé que nosotros recibimos una enorme cantidad de refugiados españoles que venían huyendo académicos sobre todo que venían huyendo de la guerra civil española y del franquismo de hecho los fundadores de las escuelas de filosofía en Venezuela fueron prácticamente estos españoles que se refugiaron en Venezuela no solamente españoles también vino gente del sur con las dictaduras de Argentina y de Chile subieron muchos profesores de filosofía de Argentina y de Chile de hecho quien fundó la escuela de ciencias políticas en Venezuela fue Manuel García Pelayo que estaba exilado en París después y Rómulo Betancourt después que ganó en el 58 se lo trae para fundar el Instituto de Estudios Políticos en la UCB y Juan David García Baca que también estaba exilado en París se lo trajeron para fundar la escuela de filosofía en la central es decir empezó a llenarse esto de españoles y los españoles estaban tan los que vinieron los que llegaron digamos sobre todo después de de la guerra civil española fue muy cruenta y del franquismo que fue también muy despótico los académicos cuando llegaron a estas tierras empezaron a distinguir la moral de la ética como Félix Aranguren por ejemplo que tiene un libro que se llama Ética donde distingue esto de una manera así como lapidaria porque como la moral siempre estuvo asociada en España a la religión católica cristiana católica entonces la filosofía moral que es una disciplina filosófica como es la lógica o como es la metafísica disciplinas filosóficas como es la estética ellos para distinguirla de la religiosidad la llamaron ética entonces se estableció más o menos como una especie de consenso no solamente en Venezuela sino en la filosofía hispanoamericana los anglosajones no tienen este problema ellos le llaman filosofía moral y punto pero en el mundo hispánico sí tienen esta distinción y la distinción básicamente es como de grado a ver si me entienden con este ejemplo que les voy a poner así como la filosofía de la ciencia tiene como objeto de estudio la ciencia o la lógica tiene como objeto de estudio las proposiciones el lenguaje por ahí vi que alguien estudió lingüística el lenguaje igualmente la ética tiene como objeto de estudio la moral de tal manera que la ética es la disciplina que estudia los códigos morales ¿y cómo la ética estudia los códigos morales? de esta forma existen varias moralidades voy a poner un ejemplo de siempre me ha ido bien con este ejemplo supóngase donde vamos a suponer que donde yo vivo hay una familia en piso más abajo que es musulmana musulmana practicante y bueno yo me monté en el ascensor y me los consigo en el ascensor y las muchachas de la familia van con sus burkas y oigo los cantos de Allah todas las mañanas a las 6 de la mañana 5 y media 6 oigo el tipo la familia cantando Allah y ellos tienen sus rituales religiosos por supuesto desde el punto de vista de la tolerancia religiosa que me jacto y me jacto en celebrar en preservar en mantener soy un tolerante religioso hasta las venas yo por supuesto no tengo nada que objetar me molestará a lo mejor levantarme en las mañanas con los cantos de Allah pero son bonitos en buena medida no son desagradables son bien bonitos algunos cantos son realmente espectaculares por lo menos aquellos que tenemos algún tipo de de gusto por el flamengo somos afines a los cantos de Allah bueno bueno muy bien ese no es el ejemplo es bien mientras él mantenga sus prácticas religiosas en el seno de su casa en su familia yo no tengo nada que objetar él tiene su ámbito de moralidad y yo tengo el mío pero supongamos lo siguiente supongamos que él y otros como él musulmanes como él van hasta la asamblea nacional y proponen una legislatura una ley donde todos nos rijamos por el islam esto es una legislatura donde ellos proponen que el islam sea la religión oficial de Venezuela cuando él saca su moralidad como un asunto privado aquí moral y privado van de la mano y lo lleva a un ámbito de lo público para que todo el mundo tenga la misma moralidad que él considera la mejor que hay ahí entonces yo tengo la posibilidad ética de debatir y cuestionar esa esa religión o en este caso ese precepto moral de la manera que todos los preceptos morales que hasta ese momento yo he respetado porque solamente eran ámbito de su propia privacidad cuando él los lleva al plano de lo público yo tengo por lo tanto toda la potestad todo el derecho de debatir la naturaleza de su constitución y en ese punto de vista tengo la posibilidad por lo tanto de objetar o no cualquier tipo de precepto que moralmente allí sea éticamente objetado de tal manera que la política también tiene sus preceptos éticos que cifran transversalmente a las diversas moralidades el tema de la equidad el tema de la reciprocidad el tema de la transparencia en la gestión pública son temas que escapan a moralidades particulares porque hay efectivamente vamos a decirlo así una moral pública que afecta las instituciones pero es una moral que afecta solo las instituciones cuando las instituciones se consideran como medios que justifican fines públicos medios que están precisamente que son necesarios para para justificar esos fines públicos y que son inherentes a estos principios por ejemplo la rendición de cuentas la rendición de cuentas solamente se puede realizar mediante el principio de transparencia si no hay un principio de transparencia que rija y regula la transparencia en el ámbito del ejercicio público no hay forma de hacer auditoría ciudadana o contraloría ciudadana mejor dicho de la gestión de un gobernante de un alcalde de un gobernador o de un presidente porque no tenemos datos confiables datos a la disposición vamos a decirlo así información relevante disponible y pública para poder contrastar y poder evaluar la gestión pública de esta manera que la política para no irme muy largo falta otro pedacito importante de la sesión de hoy la política se rige por su propio ámbito de la moralidad y que ese ámbito de la moralidad precisamente queda enmarcado en este último punto fundamental la política no es universal no hay política en China la actividad política en China no existe la actividad política en Cuba no existe existen otras actividades que se dirigen otras actividades de poder pero políticas no son la actividad la política solamente es una actividad que se puede observar se puede practicar en sociedades libres que están construidas ordenadas mediante instituciones de la libertad y la igualdad en un estado de justos derechos y garantías ahí es donde se puede ver la política en su máximo esplendor porque la política es una actividad que solamente puede desarrollarse cuando uno está consciente que los actos que realiza son actos que los demás también están conscientes que tales actos les afectan y como les afectan a ellos los actos que yo realizo ellos van a estar muy atentos que tal afectación sea justificable tanto para ellos como para mí mismo de tal manera que el ejercicio de la política es inherente a la libertad entendida la libertad como el máximo común de responsabilidad humana también que la responsabilidad el respeto la dignidad la tolerancia son principios todos inherentes a la política y que solo son practicables en sociedades plenamente luego lamentablemente hay que decirlo así en el mundo pocas sociedades son efectivamente o plenamente políticas donde no solamente los funcionarios públicos electos o designados cumplen con prácticas políticas sino que también quienes participan en otros campos de lo público como medios de comunicación organizaciones civiles no gubernamentales partidos políticos pero más aún ciudadanos también tienen prácticas que son típicas de la política prácticas medidas por el consenso por el acuerdo por lo razonable por la interlocución por el escuchar por el dialogar por la persuasión por la tolerancia por la cero agresividad por la convivencia pública y pacífica por la cooperación equitativa y cooperativa entre todos que están comprometidos en tener una mejor sociedad posible para ellos y fundamentalmente para la futura generación muy bien Inés muy bien porque la ética fundamenta la política muy bien no es una unidad lo que pasa es que como te dije antes o como señale antes son tres componentes solamente es posible la política en el marco de una sociedad así cuando la legislación o el derecho de esa sociedad incentiva estimula premia a quienes se comportan políticamente y castiga a quienes transgreden la actividad política ok y la justificación de ese marco legislativo que a su vez justifica la práctica que hemos denominado aquí política está toda mediada por la ética toda la discusión es fundamentalmente así es es que no hay otra forma ¿cuál es el gran problema nuestro? aquí viene porque todavía me faltan unos minutos ahí nos necesitamos para ponerle digamos el resumen esta lámina la van a tener ustedes igualmente digamos estos son los cinco rasgos que yo invito a que razonen y piensen sobre la política limita y regula el poder social no busca conquistarla más bien limitarla regularla razonabilizarla para decir una forma es conocimiento práctico es el ámbito de lo razonable consustancial a la ética ojo consustancial no es lo mismo la política no es sinónimo de ética pero es consustancial una y otra son inseparables no existe política sin ética posible la política está mediada es consustancial a la ética y finalmente la política como ustedes pueden darse cuenta es inherente a la libertad me quedan este América me quedan 20 minutos y viene esta parte que no la puedo dejar que es esta que es la parte no dos tan larga como la anterior pero es una partecita más o menos larga yo creo que me tomé mucho tiempo en la primera parte tú me dirás sí sí pero si puede si puede agarrar los 20 minutos porque empezamos 10 minutos después entonces si puede agarrar los 20 minutos voy bien porque a ver ya vimos por lo menos presenté en términos generales una manera de entender la política pero la sesión es política y poder la pregunta es ¿qué es el poder? ¿alguno de ustedes tienen alguna idea de lo que es el poder? así como les pregunté al inicio sobre la política voy a la lámina anterior un segundo aquí está ok vuelvo entonces ajá aquí dice el poder el poder es la capacidad de hacer muy bien David vamos al poder ¿qué es el poder? David dice el poder es la capacidad de hacer Anton capacidad de influir pues es buenísimo capacidad de influenciar pero fíjense todos lo definen como capacidad magnífico yo también lo veo como capacidad ahí coincidimos en el verbo digamos en el verbo no en el skill sería en la habilidad es una capacidad el poder de acuerdo con ustedes pero ahorita se lo voy a plantear por razones de tiempo no puedo juzgar mucho acá pero por razones de tiempo es directo a una distinción sobre el poder a ver qué les parece vamos a ver voy a dejarlo que la lean o la leo con ustedes el poder es la capacidad para producir cambios históricos en una sociedad o para impedir tales cambios esto significa que toda sociedad tiene alguna configuración del poder desde este punto de vista la política como configuración del poder es una forma especial de organizar distribuir y ejercer la capacidad de producir cambios históricos o de impedir como ustedes pueden ver esta distinción tiene tres partes la primera parte coincido con ustedes capacidad pero no es cualquier capacidad me acordó me acordé mucho en el chat cuando pusiste de influir sobre otro ¿no? y estamos hablando del poder de un poder especial aquí no es cualquier tipo de poder ojo es un poder especial hay un autor norteamericano Robert Dow que él tiene una voz que está mal hay una enciclopedia muy famosa que es la enciclopedia internacional de las ciencias sociales son como en doce tomos creo y en uno de los tomos poder ¿no? y la hace Robert Dow que es un policólogo de esos bueno maravillosos norteamericanos y este estoy oyendo un ruido no sé si soy yo listo pero es un micrófono ok entonces Robert Dow decía que bueno que el poder se podría saber se podría definir como la capacidad que tiene un sujeto a para hacer que un sujeto B actúe según los intereses propósitos o querencias del sujeto A digamos así está definido eso se llama la molécula del poder claro de ese punto de vista poder es cualquier cosa y ahí sí en los matrimonios hay poderes cuidado si los solteros y solteras apúntenlo cuidado cuando ustedes se casan hay una estructura de poder pero fíjense bien el poder que estoy hablando aquí es el poder por supuesto el poder político el poder público el poder efectivamente este que pueda ser posible que en una sociedad se puedan producir cambios históricos profundos o impedir tales cambios ese es realmente el poder o sea Mandela tuvo poder en Sudáfrica produjo un cambio histórico profundo en la sociedad sudafricana el señor Mandela que por cierto Binder que corre sudafricano que corre MotoGP llegó al segundo en el sprint de hoy en la mañana pero bueno cambios históricos profundos en una sociedad o impedir tales cambios también cuidado o impedir tales cambios también eso también se llama poder aquí cuando hubo las 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 revueltas del año 14 del año 17 del año 18 hubo tensiones hubo un choque de poderes y también poderes impedir que los cambios se produzcan pero lo que sí es cierto es que toda sociedad y este es el segundo elemento tiene alguna configuración de poder efectivamente toda sociedad tiene algún tipo de poder toda no hay ninguna sociedad que no tenga alguna estructura de poder para producir cambios o impedirlo para producir cambios históricos profundos como lo que se están tratando de hacer por ejemplo en Chile o en España o de impedirlo como se están produciendo como se están generando como se llama como sucedió ahorita en las revueltas de Cuba con las marchas gigantescas en Cuba hace meses atrás de tal manera que toda sociedad tiene una estructura de poder ok desde el punto de vista que estamos hablando la política es una configuración del poder especial es una forma que entiende la configuración del poder de organizarlo distribuir y de ejercer esa capacidad de producir cambios históricos de impedirlo de acuerdo a un conjunto de instituciones que por lo general para ir más o menos más rápido uno asocia con la democracia liberal las democracias liberales tienen básicamente la estructura de organización del poder y si usted quiere promover un cambio histórico profundo en una democracia liberal o quiere impedir un cambio histórico que se está proponiendo usted tiene en la democracia liberal un conjunto de instituciones de pautas de procesos que usted debe activar junto con otros para que se produzca o para que no se produzca determinado cambio ok ¿cuáles son las democracias liberales a mi juicio clásicas de esta? bueno búsquense el baremo de la democracia de Economist por ejemplo y los 20 primeros países que están allí forman parte digamos de lo que es una democracia liberal y me voy aquí mismo de lado a Uruguay es un buen ejemplo de una sociedad democrática liberal esto es una sociedad donde la organización la distribución y el ejercicio de la capacidad de producir cambios históricos o de impedirlo está asignada por la política Uruguay ok miren en Uruguay se puede formar marihuana por cierto o sea una sociedad digamos de avanzada por ejemplo no es conservadora ni reaccionaria es una sociedad así pero digamos si ustedes me pasan por alto si ustedes me admiten esta definición que es fuerte ¿verdad? dice el poder no admite vacíos claro que no por supuesto que no ni la naturaleza tampoco tampoco por cierto eso viene de la naturaleza ¿no? bueno ese es otro tema pero la naturaleza no admite vacío el poder tampoco toda sociedad tiene una forma de poder ok y aquí viene el punto siguiente el punto dos de esto como el poder no admite vacío bueno la distribución y el ejercicio del poder depende de la fuente disponible de poder que tenga una sociedad esas fuentes tienen determinaciones de diversos tipos desde geográficas hasta diosincráticas desde materiales hasta espiritual cada fuente agrega o resta valor a la capacidad para producir o impedir tales cambios de modo que el control de la fuente se expresa la auténtica lucha por el poder en una sociedad este aquí hay también tres aspectos que están digamos imbricados aquí ok es muy importante no perder de vista cada sociedad tiene sus propias fuentes de poder si nosotros estuviéramos en el desierto del Sahara quien tuviese control del agua tuviese una gran fuente de poder cierto espero que digan cierto en sus casas en segundo lugar eso es importante las fuentes de poder son claves en este asunto ok hay sociedades que se pueden distinguir como muy muy sociedades mucho más liberales sociedades mucho más autocráticas porque no tienen fuentes de poder necesarias para desarrollar sociedades liberales y viceversa de tal manera que el poder no solamente es algo que no solamente es una capacidad para producir cambios históricos profundos o de impedirlo sino que el poder también depende de cuáles son las fuentes que una sociedad cuenta para poder generar esos cambios históricos profundos o de impedirlo y al final como señalo cada fuente agrega o resta valor a la capacidad de producir o impedir tales cambios pero el control de las fuentes expresa la auténtica lucha por el poder en una sociedad y aquí está el poder una cosa es la lucha por el poder y otra cosa es la política ¿se entendió? Sí ¿no hemos dicho que a Carmen Estanga legó esto en la sociedad si claro lo del vacío del poder sí qué frase bueno pero se entendió el asunto por lo tanto voy por lo tanto el control de la fuente del poder expresa la auténtica lucha por el poder en una sociedad la diferencia aquí es que en las sociedades democráticas liberales las fuentes del poder están reguladas institucionalizadas estructuradas y hay reglas equitativas democráticas justas para competir por el uso temporal de esas fuentes para alcanzar también propósitos públicamente admitidos ¿no? pero en Venezuela aquí está el punto también tenemos nuestras fuentes del poder en Venezuela el ejercicio que nos toca por hacer que les toca por hacer hacer ustedes es identificar las fuentes del poder en Venezuela ¿no? ¿cuáles serían estas fuentes del poder en Venezuela ¿ok? se las voy a poner rapidísimo en aras del tiempo qué pena América pero me da pena con los muchachos por el tiempo pero voy a tratar de ser lo más lo más literal lo más rapidito aquí que pueda en Venezuela es mi tesis central hemos tenido a lo largo de su historia republicana cuatro y solo cuatro fuentes del poder fuentes del poder que además se han desarrollado históricamente una tras otra y cada nueva fuente de poder permite o genera posibilidades y condiciones para que una nueva fuente de poder surja en consecuencia y así se va acumulando poder tras poder es decir las cuatro fuentes del poder pueden verse además que han surgido en Venezuela sucesiva y cronológicamente la primera fuente del poder en Venezuela a ver si me ayudan es la administración de la violencia le llamo yo a partir de 1830 se busca el proceso de centralización de la violencia legítima en Venezuela y por supuesto en ese siglo XIX de 1830 a 1930 se logra por supuesto con idas y venidas con guerras civiles mediante con guerra federal y el liberalismo amarillo y asaltos al congreso y matazones por aquí y huestes y levantamientos por allá sin embargo se logra paulatinamente lo que es la administración de la violencia que arranca en 1830 y que culmina en 1930 100 años después con el surgimiento del estado moderno así se le conoce con el estado gómezista la centralización del poder por parte de Gómez eliminando todos los caudillos regionales y la creación e institucionalización de la fuerza armada nacional y por supuesto de las policías nacionales esa fue digamos la primera la primera fuente de poder político en Venezuela y claro está lo explica claramente todo el siglo XIX es un siglo signado por la violencia por el autoritarismo por la arbitrariedad porque esta fuente de poder que es la mera violencia no te permite ir muy lejos no te permite mucho más de tal manera que la centralización de la fuente de poder que es la administración de violencia es por lo general una fuente que como ustedes se darán ya dado cuenta forma parte o distingue al surgimiento del estado o de los estados modernos que hoy existen en el mundo surgen precisamente beberianamente hablando por el monopolio del uso de la fuerza legítima y ese monopolio del uso de la fuerza legítima se cristaliza con Gómez esa digamos fue la primera fuente del poder en Venezuela y por eso es que en ese tiempo sobre todo con Gómez el estado es sumamente autoritario sumamente fuerte autoritario despótico a veces totalmente digamos arbitrario arbitrario en el sentido que dependía sencillamente del gendarme necesario como era concebido Gómez entre los positivistas de la época una segunda fuente de poder en Venezuela que vino después precisamente pero gracias a esta administración de la violencia fue la fuente de riqueza a bajo costo yo le puse 1925 porque creo que es la fecha del suma que uno y suma que dos tanto el 24 y el 25 pero es por supuesto una fuente de poder en Venezuela que no solamente transforma de una manera radical el financiamiento de la administración de la violencia donde el estado empieza a tener suficientes recursos para organizar mejor la administración de la violencia sino que a su vez logra a través de ahí fundar sistemas de justicia banco central organizar hacienda es decir busca modernizar el estado porque tiene financiamiento para eso sino que además cambia el paisaje completo de la sociedad venezolana generando sectores urbanos áreas de servicios que no existían antes generando una clase media más o menos incipiente y modernizadora que da la postre con la generación del 28 y los movimientos democráticos del 36 y el 41 pero lo interesante de esto también es que es una fuente de riqueza a bajo costo porque el estado no depende de la sociedad para obtener la riqueza sino que la riqueza le viene por vía directa esto hace que el ejercicio del poder se realice sin responsabilidad pública porque no tiene que rendirle cuenta a personas que pagan impuestos para usar los recursos del estado de manera que el estado desde su propio surgimiento no solamente desde la administración de la violencia sino desde la fuente petrolera le dio al poder público en Venezuela la suficiente autonomía y independencia frente a la sociedad haciendo que el estado y quienes regían los destinos del estado fueran entonces una especie de tutela fueran tutelares de la sociedad fueran tutores de la sociedad la sociedad más bien es minusválida la sociedad más bien hay que ayudarla hay que subsidiarla hay que darle platica hay que promoverla porque ella por sí misma no puede y nosotros sí esto es un rasgo también fundamental del poder en Venezuela la sagrada dice por ahí bueno no sé ok voy un chico por acá la tercera fuente de poder que se instala precisamente gracias al surgimiento de los sectores medios de la riqueza petrolera de su expansión del comercio del área de servicios de los movimientos modernizadores que con con López Angarita y después con Medina se ampliaron en Venezuela a pesar de la dictadura de Pérez Jiménez sin embargo a partir de 1958 surge la tercera fuente de poder importante en Venezuela que es la fuente de respaldo popular conocida por supuesto con el tema electoral y lo interesante es que quienes están monopolizando esta fuente de esta fuente de poder que es respaldo popular quienes monopolizaron a través del pacto de punto fijo en adelante quien ejerce el poder no es quien tenga la fuerza armada no es quien tenga el petróleo sino quien tenga respaldo popular ellos hicieron un pacto en el cual tanto la administración de la violencia como la fuente de riqueza bajo costo no iba a estar al servicio de ninguna parcialidad política y la única fuente de poder necesaria para ejercer para dirigir el estado y por supuesto dirigir los proyectos de la sociedad en adelante iba a ser solamente aquellos que tuviesen respaldo popular y esto finalmente después varía con una cuarta fuente menor pero a mi juicio fue muy importante que es la transmisión de mensajes masivos y frecuentes que se surge a partir de 1989 surge una gran eclosión en los medios de comunicación los medios de comunicación muestran su poder enorme precisamente durante los funestos hechos del 27 y 28 de febrero los medios de comunicación es lo que hace posible la masificación de la explosión social y esto generó gravísimos problemas a continuación importantes pero lo que hay que señalar aquí es que estos medios fueron vitales porque a partir de allí la gente se dio cuenta efectivamente había digamos dueños propietarios de medios que tenían más puntos en las encuestas que candidatos presidenciales o locutores o conductores de programas de televisión que tenían mucha mayor simpatía en las encuestas que diputados y gobernadores es decir que políticos es decir los medios de comunicación se convirtieron en un punto central y me quedan dos minutos más para esto lo que quiero decir que estas cuatro fuentes son fundamentalmente las que existieron en Venezuela y la prueba que tengo para mostrar que estas cuatro fuentes son las que son son las fundamentales en Venezuela es porque estas cuatro fuentes las conoció Chávez muy bien y las manejó Chávez cuando las descubrió una a una y explican el fenómeno de Chávez y por qué Chávez tuvo el predominio político tan importante que tuvo en los primeros diez años trece años de mandar hasta su muerte ok con el golpe de estanga que por ahí citaron en el chat Chávez comprendió lo importante que es la administración de la violencia y que una fuerza armada institucional no le convenía de ninguna manera a su proyecto político y lo que hace Chávez con el golpe de estado es depurar la fuerza armada y ponerla a su servicio la incorpora políticamente a la revolución políticamente quiero decir a su proyecto de poder use más la palabra política me autocorrijo la fuente de riqueza también la conoció Chávez directamente ese mismo año después del golpe de estado con el paro petrolero con el paro petrolero Chávez se dio cuenta que la PDVSA no podía ser algo meritocrático y que fuera el servicio de la nación sino que vota a toda la alta gama a toda la alta gerencia de PDVSA y pone PDVSA al servicio de su proyecto personal y de poder el respaldo popular lo conoció Chávez con nosotros con el referente revocatorio Chávez se dio cuenta que estuvo a punto de perder el poder y a partir de ahí Chávez comprendió que el poder que el respaldo popular no es algo para hacerlo cada cuatro o cinco años mirando para allá me dejé mirar a la cámara no era algo para hacer cada cuatro o cinco años sino que a partir de ahí Chávez se dio cuenta efectivamente que el respaldo popular había que tenerlo como el petróleo cada vez que se necesite había que abrir los grifos de respaldo popular y desarrolla una inmensa red de clientelismo partidista que le llamó las misiones y puso efectivamente respaldo popular a su servicio respaldo popular que además no lo tasaba electoralmente sino que lo tasaba por ubicaciones geográficas por posicionamiento de calle con círculos bolivarianos y cuestiones de ese tipo y finalmente Chávez se dio cuenta después que los muchachos le ganaron en la reforma de las 69 artículos de la constitución que los medios de comunicación no pueden estar al servicio porque los medios de comunicación transmitieron toda la campaña cuando Chávez perdió la primera constituyente ¿se acuerdan? la primera reforma constitucional cuando perdió la primera reforma constitucional Chávez se dio cuenta que los mensajes masivos no pueden estarse al garete cierra Globovisión no cierra Radio Caracas Televisión empieza a tomar todos los canales de televisión y de radio del país crea el sistema de medios públicos además de ser Chávez un gran comunicador de tal manera que Chávez no es que era un fenómeno Chávez manejó a voluntad como quiso las cuatro fuentes de poder en Venezuela porque son las únicas cuatro fuentes y fíjense como cada fuente de poder le dio a Chávez en cada momento de crisis la solución para salir adelante de la crisis y seguir tomando posicionado en el poder en Venezuela ¿no? ¿cómo logra efectivamente superar el golpe de estado y poner la fuerza armada a su servicio? ¿cómo logra superar la huelga petrolera y poner PDVS a su servicio? ¿cómo logra finalmente poner a la gente en la calle con políticas de amedrentamiento social a través de puestos rojos puntos mesas de agua organizando comunas etcétera para tener un respaldo popular masivo y permanente no solamente cada vez que hay elecciones y finalmente siendo un fenómeno comunicacional monopoliza todo el sistema de medios públicos de tal manera que esa es la historia reciente en Venezuela y como pueden darse cuenta estas son las cuatro fuentes que yo hasta ahora he identificado en el país no niego que puedan haber más el señor Tolina bueno si en un tipazo yo lo conocí David por cierto siendo chamito lo conocí a Rona también muy amiga la hija la hija de él que fue un problema bueno pero lo interesante es que este este tipo de de estas fuentes del poder son las fuentes que explican efectivamente el poder en Venezuela estas son las fuentes que tenemos que trabajar porque sobre ellas es solamente vamos a decirlo así sobre ellas es que hay que construir la política hay que recrear reinacer la política en Venezuela en base a estas cuatro fuentes ahora yo les pregunto a ustedes ¿no? ¿cómo queda aquí de estas cuatro fuentes que Chávez manejó y controló a placer controló a placer controló sí tuvo bajo su control a placer ¿qué es lo que tiene ahora en la actual jefe del estado en Venezuela? ¿tiene fuentes de riqueza bajo costo? muy mal no tiene fuentes de riqueza bajo costo quebraron PDVSA algo inconcebible pero lo quebraron ¿tienen respaldo popular? la encuesta parece que no parece que sostenidamente digamos como un 80% sostenido en el tiempo de rechazo popular ¿ok? ¿transmisión de mensajes más infrecuentes? sí pero ya casi nadie los oye y la credibilidad no es la misma ya el impacto que tenía cuando con Chávez también esa fuente de poder la tiene disminuida pareciera que la fuente de poder más importante que tiene en el actual régimen político perdón en la actual revolución llamarla por su nombre la actual revolución en Venezuela es la administración de la violencia yo creo que esa es la fuente que lo mantiene digamos donde está no significa que no tenga algo de otras de las demás fuentes alguna riqueza debe tener algún respaldo tiene si se tienen cuatro millones de votos algún respaldo tiene algunos mensajes les llegan a la gente pero evidentemente no tienen el mismo poderío que tuvo Chávez en su momento manejando estas fuentes del poder la pregunta que hago entonces ahora es estas cuatro fuentes de poder ¿hay alguna fuente de poder que tenga la oposición en Venezuela? la oposición en Venezuela tiene capacidad para administrar la violencia tiene fuente de riqueza a bajo costo o sea tiene financiamiento suficiente la pregunta de las de las de las cincuenta y cuatro lochas ¿tiene respaldo popular? una cosa es que alguien sea popular y otra cosa que ese respaldo popular sea una fuente de poder esto es ese respaldo popular tenga la suficiente capacidad para producir un cambio histórico profundo en la sociedad o de impedirlo hasta ahora hay gente que tiene popularidad hay opositores que tienen puntos importantes en la encuesta que llenan plazas que llenan avenidas pero eso eso es eso es una fuente de poder o la fuente de poder es tener ese respaldo popular como se contó en el cincuenta y ocho por ejemplo con lo que llamaron el espíritu del veintitrés de enero ¿se tiene ese respaldo popular como una fuerza para cambiar históricamente el país? en fin pueden darse cuenta y a mí me dijeron que tenía que dejar un tema de ensayo el tema de ensayo para ustedes tiene que ver precisamente con este último ejercicio este es el tema del ensayo tiene dos preguntas la primera ¿cuáles fuentes de poder distinguen al oficialismo y a la oposición en Venezuela? les acabo de dar tremenda pista en vista de sus capacidades para producir o impedir cambios ¿hay alguna posibilidad de un renacimiento de la política en 2024? quiero decir en las elecciones del 2024 o en el año 2024 sería mejor decirlo así en el año 2024 estas serían digamos las dos preguntas para hacer un ensayo que América me menos le dirá a ustedes los términos de la extensión etcétera pero creo que con este tema ustedes pueden volver a las láminas debatir nuevamente repensar esto esto está grabado pueden oírlo cada vez que quieran que menos yo cada vez que por supuesto la asociación se los permita por mi parte estimados jóvenes soy todo oído me puedo quedar conversando con ustedes toda la tarde a los 58 se han ido como 30 pero por menos porque tienen sus compromisos pero yo quedo a voz alzada con ustedes abiertos los micrófonos para conversar lo que usted lo que usted quiera ¿verdad? déjenme cerrar por ahí dejar de compartir pantalla para entonces volver aquí estoy ahora sí ajá venga quedo aquí a la orden abran sus micrófonos cuando quieran y yo encantado de conversar con ustedes de nada Valery de Valery López a la orden para mí un placer cuando ustedes quieran conversar yo deje un texto sobre la política que es el texto de ¿cómo se llama? de Bernard Crick América que se lo mandé con el paquete exacto y la presentación te la voy a reenviar porque tiene unos errorcitos que puse sección con doble X hasta luego de Inés Inés María Inés yo tengo aquí el material lo tengo acá yo se los voy a hacer llegar a ellos ahorita al finalizar la clase la presentación también lo que ustedes me lo puedan mandar se lo mandamos pero bueno yo a todos los profes en verdad siempre le pido que le den un mensaje a todas las personas o a todos los integrantes que están dentro del diplomado que están formándose durante estos seis meses de acuerdo a su posición como profesor y también a su posición como referente de la academia acá en Venezuela para nosotros y para muchos me gustaría que le dé unas palabras a ellos de cuál es la importancia de formarse en política en estos tiempos bueno mire este calamba me quedo mudo a veces porque son tantas cosas que uno quisiera decir pero la primera la primera la primera responsabilidad no obligación la primera responsabilidad que debe tener alguien que tenga realmente preocupación interés aspiración querencia realmente de participar de intervenir en los asuntos públicos de cooperar de ayudar a su prójimo a su comunidad a sus vecinos la primera responsabilidad es formarse la primera responsabilidad es formarse intelectualmente y la formación intelectual a veces no sólo no sólo se remite al estudio ya sea por al estudio de lecturas o de audiolibros que también muy útil yo uso mucho audiolibros pero no solamente de asuntos digamos de la política que es un campo de experticia sino también en términos generales de la vida misma hay que hay que leer a Rafael Cadenas muchachos lean a Rafael Cadenas hay que leerlo es impactante es un es un océano de sabiduría Rafael Cadenas maravilloso maravilloso hay que estar muy atento con cosas tan maravillosas como están surgiendo ahorita como es la inteligencia artificial hay que estar atento es decir cuando quiero decir la formación América con esto no solamente la formación política de textos fundamentales que yo me pongo a la orden le puedo dar una lista una listica y además le puedo poner un drive donde ustedes pueden acceder me comprometo a eso vamos a llamarle así para no atosigarnos tanto voy a hacerle un drive y les voy a dejar como mensaje un drive donde voy a poner los 10 textos fundamentales de la política no significa que no hayan más pero les pongo 10 para que tengan una biblioteca digamos de cabecera pero mi mensaje es que necesitamos políticos integrales gente que se forme que lea arte que lea literatura que tenga sensibilidad por lo humano que pueda leer sobre la tolerancia que tenga capacidad de entender los cambios que pueda comprender efectivamente lo que está pasando con esta maravilla que se llama la cuántica donde ya parece ser que la estrella que veo en las noches está constituida de los mismos polvos que circulan por mis venas es decir es algo fascinante lo que está sucediendo en el mundo en el mundo del conocimiento en el mundo del saber y la invitación es que abran sus mentes abran toda su sensibilidad a estos nuevos cambios que andan surgiendo vertiginosamente en el mundo en unos 10 o 15 años el mundo ya será distinto el mundo estará dominado fundamentalmente por algoritmos por ordenadores y la idea aquí no es que ellos van a ser nuestros enemigos son nuestros adversarios nosotros tenemos que ver cómo hacemos para que Terminator no nos acabe no sino que hay que verlo más bien amorosamente hay que verlo con con gracia yo creo que este es mi mensaje que voy a dejar América este este que voy a dejar en este momento miren los pájaros crean su nido ellos van cortan sus palitos los buscan y los pájaros hacen su nido para poder empollar para dejar sus huevitos y empollar el pollo para poder tener sus sus crías allí los castores son grandes cazadores y grandes constructores hacen represas de una manera maravillosa construyen sus represas y hacen que el río se desvíe para ellos poder tener sus su forma de cazar y hacer las trampitas donde ellos pueden nutrirse alimentos ellos como sus generaciones igualmente hacemos nosotros nosotros hacemos casas hacemos edificios hacemos ciudades hacemos semáforos hacemos satélites hacemos rayos láser hacemos cohetes como los pajaritos hacen sus nidos como los castores hacen sus represas en los ríos nosotros construimos inteligencias artificiales construimos androides los elaboramos los elaboramos porque está en nuestra naturaleza ser forma parte de nuestra naturaleza tener esa habilidad tremenda y fascinante de crear estas cosas maravillosas que hoy estamos creando así que no veamos esto como que como un enemigo no veamos más bien que estos grandes desarrollos tecnológicos que si bien responden a intereses corporativos etcétera etcétera el discurso de la conspiración aparte sin embargo son cosas también que destacan y desarrollan enormemente nuestras competencias nuestra capacidad qué maravilla yo poder hablar con ustedes en la mañana de hoy a través de esta tecnología que estamos usando qué belleza esto es una gran belleza esto hay que verlo con simpatía y con humor esto es una gran es una gran avance y tener frente a estos avances tecnológicos empatía apertura saber qué de bueno nos brindan para desarrollarnos mejor no solamente como seres humanos sino como personas que hemos elegido la responsabilidad pública como una de nuestras vocaciones es realmente una tarea no solamente admirable sino que maravillosa espero acompañarlos en ello todo lo que pueda y me comprometo con el drive que esta misma tarde se los voy a dejar América